¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, un día más y bienvenidos por fin a uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Ya sabéis, hay muchos juegos buenos como que a mí me gustan, como la Sagaton Rider, los Remake, como Uncharted, The Last of Us, Devil Within... Y este estaría entre mi top 10 de juegos de lo mejor de lo mejor. Y dicho esto, no me entretengo más. Nueva partida a Playtale Innocence. Irá todo en un vídeo. Ya, es como vuelven las ratas. Bye. Episodio 1. El legado de Rune. Reino de Francia. ¿Qué? ¿Tú eres un hordano, Emisia? ¿Cómo podrás seguir los lords en la Hunt? ¿Es esa tu única ambición para mí? ¿To seguir? Yo voy a batir a ellos y voy a verlos comer el olor de mi cuando me forje a su cabeza. Pero para eso necesito un buen hordano. Te has estado pasando por éxito durante años. ¿Por qué aquí? El árbol. ¿Qué árbol? Ay, ya no puedo acariciarlo Mira a Leon, el guion es en un momento de luchar Tu guion piensa con su cuerpo, como usual Bueno, hay algo que ambos tienen en común Eso es malo Vamos, chico, encontrarás el pecho, yo creo en ti No te pierdas tus esperanzas, vamos a seguir El guion de tu madre todavía está aquí Este es el lugar que me maté a ella, ¿sabes? Sí, padre, sé Si solo ella pudiera venir con nosotros Todos tenemos obligaciones, Amicia Sabes, en una familia Hey, estoy tratando de decirle algo Es una autoridad, night de Rune Ven y traje algo atrás de ti Habla de Rune Como decía, todos tenemos obligaciones Tengo que manejar estas tierras Tu madre tiene que cuidar de tu hermano Y tú Y yo nunca veo a ti Yo veo a madre incluso menos Escucha Estamos aquí para ti ahora Así Seguro a mí, hija Hey, espera Espero que tienes tu hermosa Claro Claro Vamos, entonces No No ¿No? No 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 ¡Acepto tu desafío! Puedo ver algunas pedazas cerca del tronco. ¡Vale y compártelo y me diga cuando estás listo! ¿Ready? Voy a mostrarte que no soy un niño. Bien, vuelve. Estás detrás de este tronco. Lo disparas de aquí. ¡Lo haré! Así que, aquí vamos. ¡Ah, que ya estaba contando el tío! ¡Vamos, Amicia! ¡Echo! ¡Seven! ¡Echo! ¡Y esta es la forma que Amicia se vuelve una verdadera noche! ¡Nine! ¡Y... ¡Ten! ¡Bien, bien! Debo decir que estoy impresionado. Pero tu tronco es muy peligroso. Vale, la última se ha esperado ahí un poco, ¿eh? ¡Oh, sí! Lo he olvidado. ¡Buenos! ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa? ¡Debería sentir el ratón! ¡Vale, rápidamente! ¡Vale, adelante! Voy a encontrar con ti, mucho más rápido que yo. ¡R2! ¡R2 para correr! ¡Genial! ¡En el gatillo! ¡Leo! ¡Espera por mí! ¡Leo! ¡Un húnting dog! ¡No debería perder a su húntter! ¡Leo! ¡Leo! ¡Where did he go? ¡Ah! ¡There you are! ¡What did you smell? ¡No debería perder a su húntges! ¡Oh, Dios mío! ¡Esta es un húntico! ¡Qué guay! ¡Buenos! ¿Puedes encontrar algo? ¡Shhh! ¡Vamos ver... ¡Un húntico! ¡Esta es un húntico! ¡Esta es un buen húntico para una pequeña lesa! ¡Puedo usar mi chiquita! ¡Esto podría funcionar! Pero necesitas ir más近os. Esta grasa te mantendrán si te quedes al lado. Está bebiendo. Es hora de hacer mi movimiento. ¡Oh no! ¡Me vio! Tienes un camino para despegar. Tienes que tocar la cabeza. Cuidado. Tienes que mirar la cabeza. Estoy haciendo mi mejor. Quiero esa fecha. Lo sé. Puedes hacerlo, mi querida. ¿Es eso? No, 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 no. Quédate. ¿Qué? ¿La hambre siempre te hace así? Pero la fecha no está en tu mesa. ¡No! ¡No, no, no! ¡Alea, no pierdas el censo! ¡No! ¡Pero te prometo! ¡Hasta la noche que moriré como reyes! No hay duda que lo haré. ¡No te dices! ¡Estoy ven, Leo! ¡Hazlo ahí y obtendrás una pieza por ti mismo! ¡Oh, no! ¡Suscríbete ahí! ¡Oh, no! ¡Suscríbete ahí! ¡No! ¡Suscríbete ahí! Debe haber encontrado. Oh... Estas paredes eran casi nuevas. Alguien no va a estar feliz. Las árboles... ¿Qué hizo eso? ¡Leo! ¡Ven aquí! Es... Es el árbol. ¿Pero cómo? Leon no hubiera hecho eso. ¡Leo! ¡Ven aquí! ¡Leo! ¡Leo! ¡Estoy aquí! ¡Voy! ¡Ven aquí! 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 ¡Ah, ahí estás! ¡Estoy buscando todo lugar para ti! Es como un coleccionable o algo así, ¿no? Entonces. Vale, por aquí viene. Ok. Buen día, señora Amicia. Esos nuevos rivets tendremos que esperar. Por lo tanto, ¿hay alguna noticia sobre la ciudad? Todos están en la edad. Algunos estuvieron mejor durante la noche. Parece como el inglés para mí. Bueno, ¿por qué el inglés podría ser mejor? Amicia, ¿tienes una buena camisa? Luego, Flor. Dile a los demás que la floresta está fuera de la zona hasta que se noten más. Eh, sí, les diré. Está desplumándola, pero tranquilos que esa está muerta ya, ¿eh? Ah, ¿verdad? O Sancti Sebastiani, keep us from evil. May you forever grant us health and keep plague from our door. I hope Mother's not too busy. This sunshine won't last long. The rain has already ruined the harvest. People are dying of hunger. Ah, Gabriel. Is Mother upstairs? Yes, she spent the night there. The little one had another one of his attacks. She won't be in a good mood. Yes, ¿cómo se ve el sitio, tú loco? Yes, Lady Beatrice, leave it to me. Louise, have you been to see Mother? Indeed, um, do you, do you want to see her? It's important. Father's orders. Oh, in that case, I have to finish your room. By the way, I've left a little sub... Mother, you know you're not supposed to be here. I know, but... Something attacked Leon in the forest. My dear, I really wish I had the time to listen to your adventures, but... Vaya con la madre. But it's true. Leon was lying there on the ground, and then he was... Shh. You have to stay here with your brother. What? Why? What's happening? Close the door behind me and do not open the shutters. Whatever happens. But... Hugo... He is not contagious. I realize you hardly know him, but he will be all right. Trust me, Amicia. Yes, Mother. All these potions. Mother, will you ever be able to cure him? Mommy. How long has he been here? Four years? Five? Mommy, are you there? It's locked. Where is he? Hugo? It's me. Your sister? Amicia? Hello. We haven't seen each other much. Mommy will be back soon. Move! Come on! No, Lord Nicholas. No, Lord Nicholas. He killed two other men. Where is he? Where is he? I won't ask again. Where is your son? In good hands. I don't think he had a good idea. Search the house. Is that mommy? Hugo, ven aquí ¿Qué está sucediendo? ¡Shh! ¡Shh! ¡No tengo tiempo para jugar a los juegos! ¿Dónde han ido? ¡Shh! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Gabriel, ven aquí, rápido! ¡Hey, tú! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Let's go! ¡Leo! ¡Suscríbete al canal! ¡He belongs a la Inquisición! ¡Pero es solo un niño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es muy difícil de hacer eso! ¡Oh, no! ¡Lea! ¡No sé nada! ¡Lego! ¡Yo! ¡That'll teach you! ¡No! ¡Estoy begging you! ¡Hugo's not here! ¡Y tú! ¡Stay! ¡Como! ¡Es muy claro! ¡Dios, dios, dios! ¡Dios, dios, dios! Amicia, ¿qué está pasando? ¡Mamita! ¡Tengo que encontrar a mamita! ¡She'll... ¡She'll know! ¡No! ¡Lois! ¡No! ¡Findes que es divertido hacer que me pase así! ¡Amicia! ¡Ay, Dios! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No me hagas que te molestes de nuevo! ¡No tengo idea! Solo lo hago. ¡Esta? ¡Esta es tu última oportunidad! ¡Déjame lo que sabes sobre la investigación de tu mía! Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde crees que vas? Mis hijos... ...¿Qué está sucediendo? We will be alright, do you hear me? Come on. Hugo, take your sister's hand. I'll go first, and you just have to follow me, alright? We have to cross the gardens. Amicia, hold your brother's hand and follow me inside. I do. Yes, yes. Guards, watch the exits. They are everywhere. Trust me. Through the cross, they won't be able to see us. Wait. Money. Shh. Hey, I've got another one. Who is it? The gardener. Knows the family well. Says he watched the kids grow up. Yes. The little one loves flowers. I used to take him, son. Flowers? You can do better than that. Take him. Make sure he tells you everything. It worked. Shh. Hide. I've worked here all my life. They're like family to me. You'll get nothing out of me. Go to hell. Oh, yeah. Oh, yeah. You first. Please. Have a little think. And I'll come back later. And you. Don't die without talking to me first. Bastards. Cowards. Oh, stop. You have to get through. Let me see. Help him. I'll carry you. All right. All right. Go on. Snowden. Yes. Be careful getting down. Yes. Go on. It's just a boy and a bunch of peasants. How long can it take? Look out. They'll see us. We have to get further away. If I can hit the helmets in the grates over there. No one. What did I tell you? Your sling will give us away. I can throw it instead. That noise. Right. Let's go. Ow. My head. Breathe, Hugo. Like I showed you. What's wrong with him? His illness has awoken. We need to go faster. So? The boy? He's hiding. But Lord Nicholas is tracking him down. He's the guy. Let's go. We'll be right back. Come back alive. We need you here. This is a monk, eh, too? We can't go. Mother. Maybe by throwing one of these pots. Really? The noise will attract him. Okay. Okay. We have two things to throw. What was that noise? Come on. Listen. I know what you poor people are like. Stay calm. Hold my head tight. It's locked from the other side. Mother. The hole in the wall. Yes. Hugo. I'm sorry. I know you're scared, but if you get through there, you can open the door for us. You're the only one who can do it. What's behind there? Just concentrate on the door. You're a brave boy. You prove it to me every day. Amicia is going to let go of your hand. Then you can quickly go through. All right? All right. Be strong. O sea, para abajo lo llamas y cruceta arriba lo manda a que haga alguna feo. Mercy! Mercy! Wait. Screaming for mercy won't make you run faster, my lad. Come on. Come on. Follow me. I will be back soon. You can come here. I'm coming. Stay here and notice sound. I'll wait for you. I'm coming. 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 My head. What's wrong with him? An attack. Listen to my voice. You know how this goes. My eyes. My head. Listen to me. Breathe. Think of the cloud that you breathe in. And blow out. In. Out. Oh. Like that slowly. How do we go out now? Give him a little time. I think so. So, let's continue. Courage, my darling. It's okay, you go. Alright. Alright. There you go. Thank you. We can go now. It's too risky with Hugo. He's slower than us. There are boats over there. I could cross. Make a diversion. Alone? Yes. You'd have more time. Eh... I can let you know when it's alright. Be very careful. David I do not know You're dead of course. Come on. Let's go. No puede ser ¿Qué? De acuerdo, yo me encargo Vale Hemos pasado Esta vez no nos ha visto Vale Aquí ahora Vale Aquí tenemos que irnos al revés Cuando se vaya You're alive This way This way Follow me My darling Go and hide quickly now Laurentin Laurentin Hurry now Follow the river It will lead you to Laurentius Mother, no! No! El agua está encerrando, Amicia el agua está encerrando. No te parles, están detrás de nosotros. ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Dónde vamos? ¡Mamí no podrá nos encontrar! ¡Para seguir corriendo! Amicia, tenemos que ir y buscar mamá. No podemos, no podemos dejar que nos atraiga. ¡No se atraparan! ¡Vamos! 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 ¡No sabemos! ¡No! ¡Hay algo en la tierra, Amicia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos a morir? ¡No! ¡Tenemos que perderlos! ¡Oh, no! ¡Están en todo lugar! ¿Qué hacemos? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Wow. Los desconocidos. Seguro que allí habrá alguien. ¡Hugo! 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 ¡Voy soy la otra de el señor Robert Darune! ¡HEREimos atacados, ¡icianos ayuda! ¡Por favor, sale muy frío! ¡Hanle aquí! ¡Estamos con mi foren. Lograt. ¡Pues brindamos a tu help director! Estamos muertos y hungry. ¿Qué pasa con la tierra? Por favor, alguien nos ayuda. ¡Fuera! ¡Pero soy tu hija de tu lord! ¡Pero no lo creen! ¡Están escondiendo! ¡Tienes que esperar mucho! ¡Te dije que debemos irnos! ¿Y dónde vas? ¡El Luton está ahí! ¡Veremos volver luego cuando las cosas sean mejores! ¡Sí! ¡Están muertos antes de que las cosas sean mejores! ¡Eso es suficiente! ¡No quiero hablar de esto más! ¡Oh, mira! ¡Alguien ha traído algo en las puertas! ¡Ven aquí! ¡Eso significa que hay personas enfermas en estas casas! ¡No toquen a nada! ¡Oh! ¡No pueden ir fuera! ¡Es más serio que eso! ¡Es decir que podríamos encontrar la enfermedad! ¡Para parar de correr alrededor! Ok, perdón. ¡No es la zona de la avenida! El bosque está contaminada. Eso es por eso todos están escondiendo. Por eso están escondidos. ¿Verdad? No es un asunto como un asunto. Buena hermosa. Dios. ¡Eres! ¡Estoy te pregunto! ¡Vamos a la ayuda! ¡Bien, estoy terminado! ¡Mirre el resto de ellos! ¿Qué? No, espera. ¡Nos estamos buscando a alguien! ¡Y tú encontastele! Es tu maldita música que los llevó a salir, ¿eh? Esos malditos verdaderos que invadieron nuestra iglesia Esos malditos que atacaron a nuestros hijos en sus bosques y les dio la cosa blanca Pero ahora has encontrado a Conrad Malfour Y te estoy diciendo, este es el último pueblo que infectas ¡Amicia! ¡Vamos! ¡Vamos, Hugo! ¿Qué está sucediendo, Amicia? ¡Vamos! ¡Vamos, Ram! ¿Pero por qué están nerviosos? ¿Van a hacernos también? ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que esconder, Amicia! ¡Aquí, adentro, rápido! Todo está quieto Él va a vernos ¡No se muevan! ¡Espera! 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 ¡Adelante! ¡Susss! ¡Espera! 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 Tendremos que subir allá arriba Vale, vale Ok Vale, entiendo Moves la cámara con la derecha y él solo empuja pa'lante Digamos que la derecha es la que manda, la que dirige El Yachtree es derecho Vale 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 Vamos a empujar esto Sí Ahí está Cómo se disfrutan estos juegos, qué guapos que están La verdad Me cago en tu ¿Qué? ¿Dónde vas? No me quedas Amicia, ven aquí, a este lado. ¡Ah, ahí estás! He encontrado esto, así que puedas subir. ¡Bien hecho! Voy a tenerlo a caer. ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien hecho! ¡Estaba preocupada! Estoy seguro de que he encontrado la letra. ¡Vamos! 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 ¡No podemos sin Lorenz! ¡Estamos aquí! ¡Sí! ¡Vamos! Amicia, escupe! ¡Bien! ¿Dónde están? ¡Vamos! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí unos minutos hace! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Cállate los otros y acupe esos aliados bloqueados! ¡Si me encuentro esos bratos, ¡Vamos a volver a la muerte! ¡Pieces, beces! ¡Estamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos aquí! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Si me haces virtud! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ya no hay nada! ¡No hay nada! ¡Eye nada! Y ahora que hacemos con este Vale Ahí lo llevas ¿Qué camino? No lo sé No hay camino Oh no, rápido, por favor Estoy intentando, estoy intentando No los mantengo por mucho tiempo, rápido, rápido Ellos saben que estamos aquí ¡Suscríbete! ¡No! ¡Está intacta! ¡Lleva la puerta del malo! ¿Qué hago? Por aquí, por la... ah, por la ventana ¡Hugo, por ahí! ¡Abrela para mí! ¡Vale! ¡¿Qué diablos están haciendo aquí?! ¡Estamos bloqueando las plantas! ¿Puedes desbloquearlo? ¡Suscríbete! ¡Hugo, por favor! ¡Hugo, está aquí! ¡Hugo, haz algo! ¡Suscríbete! ¡Hugo, haz algo! ¡¡Hugo, haz algo! ¡Hugo, haz algo! ¡Hugo, haz algo que tiene que continuar! ¡Hugo, haz algo más! ¡Hugo, haz algo! ¡Aguien! ¡Hugo, terminamos! ¡Estoy endere! ¡Suscríbete! No seas asismo Oye, escucha, nos diré a Conrad que los perdimos. No estoy aquí. ¡Shh! Restate ahora. Estás segura. Nunca llegan a buscar a ti aquí. Estás soñada. Hay vestidos que puedes cambiar en el exterior, en una cesta, en la habitación. Ah, ¿estás seguro? Gracias. No se puede quedar. Se viene con nosotros. Vale, porque será también para el crío, entiendo. Eso es mejor. ¿Qué es para ti? Tenemos que ir a encontrar a mamá, Emisia. No todavía. Nos dijo que encontrar a Laurentius. ¡Eso es malo! Vamos a caer. ¡Hugo! Vamos a hacer lo que nos dijo y eso es todo. ¡Hugo, espera! He visto algo por aquí. Incienso. Lo mismo que la madre usó. Vale. Curiosidades. Los alquimistas lo saben y la gente empieza a sospechar. El mal no existe solo en el cuerpo de los infectados. Vale. Ok. 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 Mi nombre es Clairvy. Soy Emisia. Y esto es Hugo. Diga gracias, Hugo. Gracias. Clairvy... ¿Qué está pasando aquí? La... La plaga. Han muerto mucha gente. Han muerto mucha gente. Y los que aún están vivos... ... Pero... ¿Dónde están tus padres? En casa. Están esperando por nosotros. Estamos buscando un doctor. Mira a la chavala esta que joven y guapa y mira en qué se puede convertir. Con suerte. Claro. No. 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 Que ruedas. Hay que utilizar las herramientas por el trabajo. y ya estaría vale, golpea a los enemigos en la cabeza, tal vale, esto es como que aumenta la onda mejora bolsillos más grandes, más munición, equipo para llevar más cosas, zurrón uff, aquí hay mucho que hacer ok, de momento no podemos hacer nada más de fabricación en cualquier momento al hacer clip en un par que necesitas a ver, ok, estupendo que chulo ya tenemos onda mejorada mucho mejor gracias, clave, gracias por todo como la mueres shhh chau, 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 chau chau, chau, chau chau, chau chau, 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 chau chau, 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 chau ¿Qué está haciendo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡No! ¡Dónde está nos matando! ¡Hugo, por favor! ¡Me lo siento! ¡Wait! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hugo! ¡No debería haber shouted! ¡Por favor, escucharme! ¡Me lo siento! ¡Déjame ir! ¡No! 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 ¡Déjame ir! ¡Eso es donde estabas! ¡No! ¡Puede! ¡Nos queremos ir! ¡No! ¡No quería ir! ¡Amicia! ¡Amicia! ¡Hugo! ¡Estoy viniendo! ¡Por favor, diga que está vivo! ¡Por favor, diga que está vivo! ¡Hugo! ¡Puede! ¡Hugo! ¡Puede! ¡Hugo! ¡Puede! ¡Hugo! ¡Dónde estáis! ¡Nos estamos envejeciendo a tu hijita! ¡Amicia! ¡Amicia! ¡No! 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 ¡Puede! ¡No! ¡No! ¡No me! ¡Suscríbete! ¿Es así que intentas matarme? ¡Tiene que haber un camino para sacar esa arma! ¡Pero, no! ¡No quiero! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Todo tarde! ¡Vamos! ¡No hay escape! ¡A más tarde o después! ¡Sé lo que quieres! ¡Bien! ¡No estoy miedo de morir! ¡Tienes el único que me llevaste! ¡No! ¡No me hagas hacer esto! ¡Dios! ¡No se lo que me ha dado tú! ¡No se lo que te pierde! ¡Oh, que no tengo miedo de morir! ¡Sí! ¡Nos lo sigues! ¡Adiós! 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 Amicia... ¡Adiós! ¿Quieres morir tú? Si quieres morir tú lo dices ¡Vamos! ¡Tremendo el juego tú! Capítulo 3 Castigo No conocía Ay... ¡Voy! 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 ¿Por qué son las cerdas? Las cerdas son... ...para mostrar que estás pensando de alguien ¡Oh! ¿Puedo ponerle una? Si quieres... ¡No te pierdas! ¡Gracias! ¡Gracias! Para mamá y papá Cuidado por ellos Ahora sí Ahora sí Es divertido... El sonido... Hay un eco ¡Hola! ¡Hugo! Hay personas aquí Oh... Oh... Una cerdas Es una rosera ¿Qué es eso? Prueba ¿Puedo usarlo para hablar con mamá y papá? Nosotros lo hacemos juntos Todo el mal que acabo de causar Todo el mal que acabo de causar No... Amicia ¿Estás realmente me agrae? Sorry Ok 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 El monje El monje es el azul ¿Es él el que sabe dónde es Lorenzius? ¡Tiene que ser él! ¡Tiene que ser! ¡Oh! Se han rompido todo ¿Qué pasa aquí? Quizás están construyendo hogares grandes No creo que eso es todo No creo que eso es A ver por aquí ¿Qué podemos trapear? ¿Qué podemos trapear? MedicinalS Los monjes los debieron poner en el agua para purificar ellos mismos La madre se hizo igual ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué?! ¡Eso te protegerá! ¡Y también es hermoso! ¡Oh, bien! ¡Ahora podemos ir! ¡Gracias, Hugo! ¡Bienvenido! ¡Crafteo y subida de armas! Padre... ¿Tú de nuevo? Te dije que te vayas... Un momento, un momento... No tienes idea... ¡Vayas mientras todavía puedes! Por favor, alguien tiene que ayudarnos... ¡Hazlo por él al menos! El Robert de Rune... Corte de armas... Nosotros somos hijos... Estamos buscando a Laurentius... El doctor... ¿Lo conoces? ¡Sí! 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 I know he used to look after your family... He spoke of you... I am Father Thomas... Your presence here is... Not a good sign... The Inquisition... The Inquisition... They came... And they... I can imagine... But what is happening here... Is far worse... You must leave... Immediately... Or you will die... Father... The villagers wanted to kill us... Oh... They're mad... They're mad... Oh... Laurentius... Laurentius... No... I cannot leave the church... But... An exit... Through the crypt of the Three Saints... It may not be too late... I shall try to put you on the path to Laurentius' farm... But... After that... May God watch over you... All seems calm... For the moment... Come! Well... Bubble... Be sure... To stay... The light... Father... Why are there crosses on the village doors? Is it really the plague? It started with bites... During the night... Then... The sickness spread... First in families... Then to everyone... What... Fever... Oil... People started dying... And... When we finally found out where it came from... Oh... It was already too late... And... Where did it come from? We're nearly there... How does that illuminate? I want one... Brother Morell should be here... We're the last two remaining... Brother Morell... Stay here... Brother Morell... Brother? What is the matter? Father? No... 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 ¡Ahh! ¡Quick! ¡The light, Mother! ¡¡¡¡ jesteuke!! Dios, sería el agente. Dios!!! Hay tantos de ellos. ¡Protecta! ¡Están en todo lugar! ¡La luz! ¡Están preocupados de la luz! ¡Es... ¡Es un maldito! ¡Tenemos que volver a fuera, Amishia! ¡Lo sé! ¡Puedes moverme! ¡Protecta! ¡Protecta! ¡Qué locura tú! ¡Qué miedo! ¡Mira! ¡El hermano Morel! ¡La pierna, cómo la has llevado! ¡Tenemos que subir! ¡Tenemos que poner la torta! ¡No, por favor! ¡Cállate! ¡Hay una torta! ¡Todavía tendremos la luz! ¡Pero entonces, ¿qué? ¡Tenemos algo! No puedo entender por qué hay tantos... ¡Fuerza! ¡Nos necesitamos algún fuego! ¡La luz se arruinará rápidamente! ¡Tenemos que correr! ¡Vámonos! 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 ¡Tenemos, Hugo! ¡La luz nos protegerá! ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Eso es la oscuridad blanca! ¡Protecta! ¡El precioso habló de un camino fuera, a través del cripto! ¡Damesia! ¡Los tres statues! ¡El cripto de los tres sagos! ¡Es el exito donde el padre habló! ¡Tenemos que encontrar otro camino! ¡Te daré una mano! ¡Bien! ¡Vale! ¡Han comido todos! ¡Tenemos no mirar! ¡No podemos hacer nada para ellos ahora! ¡Es horrible! ¡Azufre! ¡Lo sé! ¡Vamos! ¡Azufre! Creo que se podía... ¿No se podía mejorar aquí cosa? Ah, sí, pero no tengo nada. Vale. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Cerrado. Vale. ¡Vale! 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 No, estaríamos seguros si fuéramos de esa manera. No te caes, no te caes. No te caes, manté mi mano. No te caes, no te caes, no te caes. Ok, 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 perdón, 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 hay que darle, hay que darle. As long as you have the torch, you'll be safe. But, what about you? We'll move together. That way, the light coming through the grating will protect me too. Ready? Ready. Here we go then, slowly. Very good. Look, there's a hole. Do you want the torch? Yes, there are too many rats on my side. Where can I get through? The hole behind you. That's the only way I can see. Go through there and I'll meet you on the other side. Are you sure? Just stop if you see rats. I'll be with you very quickly. Alright, please hurry. Northern pigs, of course. There's a place on you? Enquietzo. Inquietzo. Debra, you may be with them? Ok, you PERFER. ¡Aquí, ahora! ¡Aquí! ¡Bolela! ¡Bolsillo y bolsa de munición! ¡Haguda! ¡Vamos! ¡Vamos, ahora sí para acá! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí, y ahora! ¡Es una luz! ¿Te golpearon? No, encontré una letra. ¡Pero están arrastrando! Voy a abrir un camino para ti. Vamos a sacarte de ahí. Calma, Demethe. Él está bien. Estás bien. Estás bien. Estás enfocada. Lo va a tirar él, pero... Están revoltosas, ¿eh? ¡Verdad! ¡Puedes bajar ahora! Sorry, no debería haber dejado a ti sola. Es demasiado risco. Está bien. Qué putadón. Faltan muchas cosas, ¿eh? Necesitamos bolsillos para llevar más. No, no. No te muevas, vuelvo a volver. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡No es malo! ¡No es malo de todo! ¡Puedes venir ahora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Climba! ¡Oh! ¿Qué es eso en la tierra? ¿Deberíamos ir de cualquier lado? Sí, hemos conseguido llegar así. ¡Estaremos bien! ¡Puedes estar cerca! ¿Qué es eso? ¡Para ver mi voz! ¡No lo sé! ¡No lo sé! No sé lo que será eso, pero... Es pegaposo. Sí, estamos en el nesto. ¿Entonces van a ser aún más angustiados? ¡Dios! ¡Es como la guarida de Alien, tú! ¡Sí! ¡No tenemos que tocar las paredes! ¡Sí! ¡Está quemando mi boca! ¡Vamos allá, Hugo! ¡La luz! ¡Aquí! ¡Estoy ahí, Hugo! ¡Miructos! ¡Por ahí, Hugo! Amicia, quiero ver a mamá. No quiero que sea muera. Vas. Quiero que vuelva. Amicia, ¿entendrán poder volver a casa? No, es demasiado peligroso. ¿Hay ratos también? Quizás... No lo sé, Hugo. Estoy miedo. Siempre encontrarán cuando se acerquen. Vamos a estar seguros con Laurentius. Vengan. Ahí, un millón. ¿Es la farmácia de Laurentius? Espero que lo. Nunca vi una verdadera millón. Si nos preocupamos, verás una muy pronto. Se ve aquí fuego. Eh, ¿qué es esto? Cositas. ¿Y esto por qué? A ver, he visto por aquí fuego. Aquí. ¿Qué pasa aquí? Recipiente hermético. Vale, me han dado, vale. Es como otro coleccionable. Vale, perfecto. Alguien abrió aquí, descansando. Pero... No está. No se sabe. Es uno de los hombres que atacaron la casa. La Inquisición. Están aquí. ¿Qué? ¿Cómo hacen esto? Los animales. ¿No a los animales? Les velo como una ratita. ¿Cómo se debe saber? Pues, le digo, nunca nos sacamos estos nesos usando la mentira. ¿Qué pasa? Tenemos que salir de aquí antes que el sol se despliega. Le gusta la noche. ¿Para vuelta en el negocio? Vale, este hay que hacerlo al revés Cuando se vaya Aquel se va para allá Bien Venga, amigos No hay nada Nada de nada Vale, vamos a tirarle uno de estos para allá Ya que nos sobra Y tenemos otro por aquí Vamos Eso debería hacerlo Con eso y la segunda barricada No uno se va a pasar Voy a la caja No hay nada aquí ¿Vale? Vale Nos hemos capturado Hay una caja en la caja Estoy demasiado grande Tienes que entrar y abrir la caja para mí Pero ellos me verán Quiero mantenerlo ocupado Me confiar Me El sonido Debería ir a ver lo que era Sí Ahora es mi ciudad No hay nada que reporte Vale Tiene que abrirme Me espero Ahora Ahora Ok Hacemos así Hacemos así Vámonos No 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 Esto es ¿Se va o no se va? Vale Este de aquí ya no nos ve Y este vamos a hacer bastante ruido Para que se vaya para allá Vamos Vamos rápido loca Ahí está Al pelo Vale Creo que bolsa de munición De esta, esta quiero más De esta quiero más Vale, sí, venga, vamos a hacerla No es malo No es malo No es malo No es malo Vale Estupendo Amicia ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Por qué están buscando a mí? No hiciste nada Es... Son los que hicieron algo Si nos detengan, nos detengan? No nos detengan, ¿verdad? Todo bien ¿Hugo? ¿Hugo? ¿Dónde estás? Hugo, no es divertido ¿Hugo? ¿Te hacía? ¿Hugo, no nos detengan? ¿Nos detengan? La Inquisición está aquí, Hugo ¿No querés que ellos me llevara de allá? No te hagas eso de nuevo ¿Hugo? Bien ¿Hugo? ¿Hugo, no es malo ¿Hugo, no es malo ¿Hugo, no es malo No es malo ¿Hugo, no es malo Hugo, no es malo ¿Hugo, no es malo ¡Buenas noches! ¡Es peligroso! ¡No hay nada, hermano! ¡Oh! ¡Están todos los que! Creo que no se va a ir, ¿no? Por lo que estoy viendo No, este no se va a ir ¡Eh! Ahora Ahora ¡Vamos! He oído algo Voy a ver ¡Mierda! Se han ido los dos para allá ¡Mierda! ¡Ese me va a ver, tú! ¡No fue nada! ¡Excelente! Puede ser que me vea, ¿eh? ¡Es la segunda vez! ¡Tengo que verlo! ¡No se ha ido los dos para allá! ¡No se ha ido los dos para allá! ¡No se ha ido los dos para allá! ¡No! 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 ¡No se ha ido los dos para allá! 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 ¿No se va a mover este tío? Pues no se va a mover, ¿no? ¡Qué perro, tío! ¿No lo ha oído? Este tío es el sordo del pueblo Hostia, ¿y ahora qué hago, tú? Este tío es el sordo del pueblo, colega Me cago en la leche Le meto en el casco ¿Qué? ¿De dónde vino eso? He sido atacado, search la área Voy a ver este camino Este camino, hombre, ¡no! ¡No! ¡Miscia! ¿Cómo hubo de ser tan perro el tío, de que no se mueva de ahí, oye? No hay nada que reporte No hay nada La cabeza me duele La cabeza me duele No sé qué hacer, Hugo Esto debe ser por eso que me siento muy divertida Lo que no sé si... Lo que no sé si... Lo que no sé si... Lo que no sé si llegan a decir exactamente... ¿Qué es lo que tiene el crío? Porque parece como un superpoder, tú Más que una enfermedad Pero en fin Larentius es el mille Lamentius es el mille Estamos cerca de ahí O sea, me cagó dentro de nuevo Como la mamá Nos va a llevar a la seguridad Bien Es verdad, es peligroso aquí Pero a veces es divertido también Se va a llegar mejor un día ¿Qué es lo que hay en los animales? ¿Qué ha sucedido aquí? Tenemos que ser cuidados ahora Lo mejor te vas a ir, Hugo Dios, ¿cómo está esto, tú? Ah, está llegando a mis zapatos Oh, no lo creo ¡No, no, no, no! ¡Cállate, está bien! ¡No nos pueden llegar! ¡Vamos, vamos! Dios, 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 Dios Quietas, locas Tanto que tenemos que salir de ahí ¡Vamos, vamos, vamos! Climb up, I'll help you ¿Sí? ¡Vamos! Dios, cuando le da así la cámara Le pone de espalda La racha me da toque Nada más que de verlo ¡Vamos, vamos! ¡Nos vamos! ¡Buenos lunes! ¿Están realmente... Todos muertos? ¡Pero qué es esto, loco! ¡Dios! Hay allí fuera, ¿vale? ¡Vamos! ¡Venga, pito, 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 pito! ¡Venga, fuera de aquí! ¡Vamos! Dios, cómo está todo loco ¡Vale, aquí lleve allí! ¡Vamos! 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 Si caemos en un charco de esos con lo lento que van Nos matan seguro ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vale! Me ayudame a empujar, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Pero casi ahí! Amicia, ¿por qué han matado a los cerdos? ¿Por qué han matado a los cerdos? Quizás para contener aquí a las ratas, pero muchos cerdos, ¿no? Pero eso es imposible, ¿eh? ¿Tanto cerdo? ¿Estamos locos o qué? No... ...talk... ...much... ...en una granja de cerdos tienen tanto. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Hola, Laurentius! ¡Shh! ¡Suko! ¿Pero qué si no es Laurentius? ¿Has pensado de eso? ¡Gracias! ¿Pero qué? ¡No! ¡No! La música es una puñetera pasada Es una puñetera pasada Este juego es una obra maestra Solo le faltaba el audio español Y en la segunda parte se lo colocaron O sea que Amicia, una flor Hugo, esto no es realmente la hora, ¿sabes? Por favor Bien, adelante Es como la granita de la abuela Es como si se sienta en la cabeza porque es triste Quizá ella sería menos soledad con nosotros Sí, no es bueno estar soledad Por aquí hay algo Hugo, tú vayas ahí y abrías la puerta para mí rápidamente Y fíjate, ¿verdad? Pero lo más normal no es llamar a la puerta Que te abra Se oye algo por ahí, sí A ver Yo quiero eso Creo que de momento cuerda Reduce el tiempo que necesita Amicia Para sacar y cargar la onda Quiero que me voy a esperar con lo de... Bueno, no, venga, vamos a darle también Y en la próxima bolsilla Vale, la próxima bolsilla ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Majester Laurentiis! ¡Strupe ahí, él es contagioso! Hugo, aquí Tu madre y yo Hemos intentado Descubrir su progreso Pero Desde el gran descanso El proceso Se ha rápido Tienes que proteger a Amicia Tienes que proteger Ok Continúe Tu madre Tienes que proteger ¿Pero cómo? Mi padres Tупan Y ahora Ellos muertos Llegad Me ¿Pero Algo ¡Pero ¡Era! 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 ¡Suscríbete al Chateau d'Ambrage, Lucas! ¡Va a la barra! ¡Varás terminando el ignifero! No intentes hablar. Voy a demostrar mi mismo. Me siento por tus padres, pero ya no estás solo. Tenemos que ir más rápido. Puedes ayudarme a hacer el ignifero, nos protegerá de los ratos. ¡Vamos, Hugo! No quiero que te quedes aquí. Lo que está en la barra. ¡Vamos! ¡Vamos, Hugo! ¡Qué tal! ¡Vamos a entrar y encontrar una forma que mantiene a la barra. ¡Ajá, Hugo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá, Hugo! ¡Ajá, Hugo! ¡Ajá! Y ahora es romper aquella, ¿no? Claro que si no las ratas no se van a empaer. Lógico. Se están poniendo moradas con las dos patas de jamón. Las ratas. Las ratas son muy pesadas, que se van a la carne. No, no. Se han vuelto. Están todos. Tenemos que llegar a la parte de la barra. No podemos ir sin el ignócer. ¿Cómo vamos a hacerlo? Uf, qué miedo, tío. Se mete una rata pa' acá, loco. No creo que llegue a pasar nada, ¿no? Ya sabe lo que le va a pasar a Cercito, ¿no? Y suscríbete. Uy, el cerdito. Hola, cerdito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tenía que esperar. Sí, Hugo, por favor, mira. ¿Por qué? ¡No! 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 ¡Estoy desculpada, Hugo! ¡Estoy desculpada! ¡No tenemos una opción, Hugo! ¡Tenemos que ir a los ratos! ¡Es horrible! ¡Estas como todos los otros! ¡Hugo! ¡No había otro modo! Voy primero. ¡Sí, por supuesto! ¡Vamos! ¡Tú acercate para allá! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, por aquí! ¡Oh! ¡Tormentos! ¡Vámonos! ¡Se ve la pata! ¡Esto es más que solo el doctor! Mi maestro es Alcina Bavon, un alquimista. Tu nombre es Amicia, ¿verdad? Soy Lucas. Te gustaría mostrar algo. Pero requiere alcohol y sulfur. Debe haber algo alrededor. Tienes que encontrarlos. Eh, bien. Alcohol y sulfur. Alcohol, sulfur, eso es todo. ¿Qué estás haciendo? Un alquimico. Desolvo el reagente. Aquí vas, Lucas. Ahora tienes que mezclarlos. Hazlo lentamente, no es peligroso. Bien. Pulse R1. Le tiro aquí. Y mantengo. Esto es todo. ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Estamos enfermos! No todavía. El Egnifer, Amicia. Es hora. Acepta a los embros en el centro de la sala. Bien. ¡Oh! ¡Es mezclado de fuego! ¿Yo, ¿yo lo hice? ¿Yo realmente solo hago alquimia? ¡Sí! Tu mezcla es perfecta. Como madre, como hija. ¿Sabes qué? Ratitas, ratitas, ratitas. Audrey tiene que crear otros proyectiles. Esto será muy útil. Me gustaría. Gracias. He terminado mis mezclas. Tenemos que volver a Laurentius. Amicia, debes ir adelante. En la cabeza, ¡No! Está terminado. ¡No! ¡El Egnifer! ¡Lo ponlo en los embros! Por favor, no te vayas. Por favor. O algo que es una especie de fuego, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ahora mismo está, pues, está flipando en colores. Ahí estoy viendo algo. ¿Qué es esto? ¿Hugo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Hugo? No, 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 no. ¿Dónde está todo eso? ¡Ugh! ¿Dónde está? Sí, es horrible. ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? Pues, viendo por aquí, si fueras con nosotros... ¿Dónde? Esto no había visto yo nunca. Vale, son cositas nada más. Ok. Mira cómo ahora sí me has dado la mano, ¿eh, Antonio? Está entrado a miedo. ¿Y tú? No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Amicia, tenemos que seguir el aqueducto. ¡Oh, Dios mío! Amicia, ¿tenemos que caminar por ellos? Sé, Hugo, pero no tenemos una opción. ¿Crees que estamos hermosos? Solo continúe, Hugo. ¡Vamos! ¡Solo, Dios mío! ¡No puedo estar aquí! ¡El rostro! ¡Es inexplicable! Me siento enfermo. No te vayas, concentrense en el aqueducto. Oh, el rey. ¿Lucas? No lo sé. ¡Oh, no! ¡Los ratos! ¡Aquí de ellos! ¡Onisia! ¡Están en todo lugar! ¡Cientos de ellos! ¡No lo creo! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Esa gente! ¡Por ahí! ¡Tenemos soldados! ¡Tenemos que salir de aquí! ¿Qué hicieron? Pues, ¡Esa人as lojas, buscando por cosas que se pierde! ¿Más por qué? ¡Esa has survived, probablemente, con nosotros! Vale. Vale. Nunca llegaremos. Necesitamos el fuego. ¿Puedes ayudarme con esto? Sí, por supuesto. No, no podemos detenerlo por mucho tiempo. Hugo, vas a tener que pasar. Sí, sí. Cuidado. ¡Adiós! ¡Adiós, Hugo! Bien, ahora vuelve. Vuelve de nuevo. ¡Adiós! Mis brazos. Están paralizadas. Bien hecho, ustedes dos. Vale, que tenemos que ir para allá. Vámonos. Vuelve de nuevo. No hay nada. 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 ¡Vuelve de nuevo! ¡Vuelve de nuevo! ¡No nos ve! ¡Vuelve de nuevo! 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 ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Veo, bueno. ¿Eh? ¿Qué es esto? Vale. A ver qué hay aquí arriba. ¿Dónde deberíamos ir? Están todos lados. Seguidme, ahora mismo. A ver qué podemos hacer. Quiero de esto. O bolsillo o bolsa de munición. A ver, esto de hacer poco ruido está bien, pero... Vale, de momento zurrón. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Reduce el tiempo que se... Vale, para alcanzar la precisión máxima. Vale, tampoco estaría mal. Bueno, poco a poco entiendo. A ver. Vale. Vámonos. No, espérate. No, espérate. No, espérate. No, espérate. No, espérate. No, espérate. A ver, eh... ¿Vamos? Estamos haciendo demasiado ruido. Es que quiero... No, espérate. No me ha dejado coger eso. Bueno, venga, pues vámonos. Ya está. Oh, oh. Vale, entiendo que nos vamos para allá. Esto está raro. ¿Por aquí? Es que no me deja salir. ¿Cómo se... Ah, me sigo. Me ha comido a mí la rata por primera vez. Vale. Hay que seguir al tío. Estén aquí. Claro. Ve lo que quiero. Tengo que seguirlo con tranquilidad. Claro, amigo. Ahí está. ¡Eco! Quita, ratita. ¡No, mamá! ¡Por eso! ¿Y qué vas a hacer con eso ahora? Bueno, tengo que pensar en eso. El costo está claro. ¡Sí! Ok. Buena esa. Esto lo quiero. Con permiso, ratitas. Gracias. Dios os la pagará. ¿Cómo no lo sé? Vamos a subir. Está bien. No hay sonido. ¡Eco! Lo dejamos. ¡Ahí! Eh... Vale. Pero... Aquí falta algo. ¡Ah! 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 Ya lo he visto. Los cadáveres estos, coño. Los cuervos me lo indicaban. ¿Quién está aquí? Mmm... ¡Ah! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! Amicia, está caída. ¡Shh! Tenemos que seguir moviendo. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oh, no! ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? ¡Para! ¡Tú! ¡Me salvaste! ¡Oh, gracias! ¡Gracias! No te darás la alerta, ¿verdad? ¿La alerta? ¡No! ¡No, no, no! Estoy detrás de ti y te dejaré pasar. ¡Vámonos! ¡No sé nada! ¡Buenos! Nos hemos salvado, ¿no? ¡Morir, ratitas! En fin... ¡Oh, no! ¡La torta! ¡Ah! ¡Una nueva! ¡Like esto! ¡Perfecto! ¡Ahora vas a romperlo en su cara! ¿Estás serio? ¡Lucas! ¡Bueno! ¡Espero que sabes lo que estás haciendo! ¡Bien! ¡Estoy aquí! ¡Espectacular! 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 ¡Esto va a salvar nuestras vidas! ¡Estoy seguiendo! ¡Ehh! ¡Hago otra! Y otra de estas. ¡Y nos vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¿¡Force por aquí!!! ¡M hi-fakar! ¡ah! B-Iñ compensation! ¿Aa qué si esto funciona completamente por lo quebrar? ¡Eres a crear crear ideal. ¡Oh este está bajo el de la zona de bartería tan que correr. Vale Pero... Yepa Vale, vale, vale No, no, no Espérate, espérate ¿Dónde está Derry? No quiero estar en la niña No, Alicia, no te vayas Estoy aquí, está bien No, Alicia, estoy enferma Voy, voy, voy Necesito al crío, claro Vamo, 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 vamo Calm down, it's over You were far away I was worried Come on, the coast is clear Vamos, ahora sí Vale Vale, hay que darle Dale otra Mira esta rata, Sabu ¿Estás preparado para correr? Ahí está ¿Puedes hacerlo? ¡Vamos! ¡Vamos, Hugo! ¡Eso es todo! ¿Crees que puedes hacerlo? ¡Muy bien! ¡Ahí lo llevas! ¡Ahí lo llevas! ¡Aparcado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver, espera ¡Vámonos! 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 ¿Qué? Eh... ¿Dónde? ¿Dónde ahora? ¿Hola? ¿Por aquí? Vale Anda, mira lo que tengo aquí Eh... Nada Pues vámonos Ok Tenemos que darle aquello Vámonos Vámonos No lo he hecho. ¡Está funcionando por ahora! Bien, funcionó. No te vayas, Hugo. Vale, tengo aquí esto. Vamos. Por aquí. Vamos. Facilito. Al final no llegaron tanto a comérselo, eh. Pero sí que llegaron a matarlos. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Que hay algo? ¿O qué? No me siento bien. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡El macula! Está miedo. Tenemos que salir de aquí. ¿Hugo? ¡Hugo! ¡Hugo! No se despegó a las espinas. ¿Recuerdas cómo salieron? Estaban a los chasing. ¡Vamos! ¡Vamos a ver algo más! Sí. Tenemos que salir de aquí, Amicia. Vamos, este lugar no puede ir para siempre, ¿verdad? Hay un montón de ellos. Pero no tenemos una opción. ¡Curidio, chicos! Sé que estás cansado. Sé que no hay suficiente de nosotros. Y yo definitivamente tengo que tener la vida en el camino de los que llevan cascos. Pero estos son nuestros chicos. Ellos le dieron sus vidas para la Inglaterra. ¿Qué si estuvieras tú? Tenías una herida decente, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Vamos, entonces! ¡Gayenne es nuestro! Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Eso fue un ruido, ¿verdad? Yo creo que era. Vamos. No hay nadie ahí. Me quedé. Amicia. Estoy muy cansada. Vea, hay un nuevo árbol. Creo que estamos llegando al final. Tendrás tiempo de descansar. Vale, creí que teníamos que ayudarle. ¡Ahí! ¡Los van a escapar! ¡Hugo! ¡Ren! ¡Alicia! ¡Nagomi! Pues tenemos suerte. Tienes suerte, ¿sabes? ¡No! ¡No te lo verás pronto! No estás en tu chute, así que cork. ¿De acuerdo? ¡Mangy! 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 ¡Maldita! Además de ver with it! ¡Maldita que venía todo! ¡Graciasascida! ¡Gotza! ¡Graciasascida! ¡Streisphere! ¡Ay s� fac spas! ¡Maldita que con él! ¡Maldita que con él se leen tirar. Hazle a su kunnenay la zona, ¿ お! ¡Sí! ¿Que se leen a quien de dónde established? ¿OOD? ¡TER강! ¡Ey! ¡Ese es que está encima de nuestra cabeza! ¡Ese es que los perros han tomado mi espalda! ¡No lo necesitas! ¡Vamos! ¡El cartón! ¡Ah! ¡Era lo hará moverlo! ¿Qué? ¿Cómo? Una destrucción. Él está esperando por nosotros decirle dónde y qué, así que mantén tus ojos abiertos. ¡Eso hará el cartón! ¡Eso hará el truco! ¡Eso hará! ¡Eso hará el truco! 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 ¡Eso es tu hermano! ¡Eso hará el truco, ¿verdad? ¿Tienes una idea de cuántos muertos hay en nuestra parte? Es difícil decirlo. ¡Muchas mil! Podría haber visto que los perros hacer el counting difícil. Hugo está solo con esos perros. No les va a hurtar. No lo entiendes. Si está miedo, tienes que ser paciente. ¿Dónde es que los perros están parados? ¿Es un Valuar? ¿Es un Valuar? ¿Es algo? No. Tenemos que cerrar el camino. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue eso? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Quickly! ¡Quickly! Amicia, ¿dónde está ella? ¡Quickly! ¡Quickly! Creo que vamos a mantenerla con nosotros, ¿verdad, chicos? ¡No, no, por favor, no! Just be thankful that you're still alive. No, 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 no. ¡Quickly! ¿Qué significa? ¡Quickly! 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 ¡Andaña! ¡Cuán puertas y se quedara con sus pies! ¡A casa no simplemente abrá así! ¡Es tal vez que la Valla es haciendo! ¡Tiene el tiempo! ¡La torta! ¡Felicidad! ¡AVERTADO! No, Amicia, I'm scared. Finally, now Hugo, I need to get the cage down. Amicia, come- Calm down, we're fine. It was scary. I don't want to be scared anymore. I must be able to free Hugo with my sling. Fortunately, they are busy. Meli, the lock. Easy. They said someone's going to take me. It's all right, Hugo, we're going to get out of here. Amicia, they said they were going to take me away, and I wouldn't see you again. Well, now you know that's not true. I'm here. We're staying together, right? Of course. And we're going to go with Meli. She's here to help us. She's deceived. And she's sorry, she turned us in Alia. Aren't you, Meli? Yeah. I'm a bad girl. Happy now. Can we go? Take my hand, Hugo. Let's get up. Yes. There's a way out of the far end of the camp. If you really know how to use that sling, you'd better go first. Yes. Yes. It will always be better, right? We'll talk later. Soldiers! Repel! Still nothing. Are you sure she didn't leave the camp? Spread out! Split up! And search the tents! She's just a kid! She must be locked up in a corner. Are you sure about that? Completely. I've had enough of running. Ha! So she could get away, eh? Ah! Come on! I wish, I'd be honest, myself. I want a team on the ramparts 8th! It's not hitting her. Maybe she's in the edge of the boat. Meli, can you look after it? Yes. ¡Oh, mierda! ¡No lo creo! ¡Me c***o! ¿Qué fue eso? ¿Eh? ¿Qué pasa? Algo está pasando ahí. ¡No puedo ver nada! ¡Muérdela! ¡No pudiera salir así! ¡Oh, no! ¡Tienes que ir! ¿Quieres algo más? Aún tengo algo. ¡Déjennos en paz! ¡Esto fue... wow...! ¡Wow! ¿Cuántos me quedan? ¡Ocho todavía! ¡Wow! ¡Espectacular! ¡No! 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 ¡Guau! ¡El cruce! Pago una reserva para a los niños de Doron, y yo tengo que capturarlos yo mismo. Estos planos son no es útil. Él mató mis padres. Él va a nos cagarrar. ¡Melly, salve! ¡Muy cerca! ¡Eres más allá de la Emisio! ¡Ven, vienen! ¡Es una chica y un hermano! ¡¿Qué diablos ha hecho? ¡Nosotros no hicimos nada! ¡Han oído! ¡Han oído! ¡Esta es nuestro camino! ¡Muy cerca! ¡No te intensificas, Hugo! ¡Fue a Melly! ¡Quítate! 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 ¡Puedes ir! ¡Puedes ir! ¡Puedes ir! ¡Puedes ir! ¡Puedes ir! ¡Delieva a Hugo a nosotros! ¡Están llegando! ¡Están llegando! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Escríbanos! ¡Pueden! ¡Pueden! ¡Locado! ¡Dia! ¡Sinco! ¡Vamos! ¿Te oyes? ¿Qué diablos es? ¡Archa a la izquierda! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡El hat está ahí! ¡Se ve como nuestro camino fuera! ¡Es una cadena! ¡Verdad! ¡Vale! 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 ¡Están abiertas la puerta! ¡Están aquí! ¡Soy cuidarlos! ¡No hay que ir! ¡No! ¡AS! ¡Gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡No conmigo! ¡Llátecíamos! ¡Kanisha! ¡Vamos! ¡¿Qué es esto?! ¡Es Arthur! ¡Es Arthur! ¡Tenemos que correr! ¡Vamos! ¡Vamos! Do you know where we're going? Right now, we have to hide. Arthur and I know a place. And Lucas. He's waiting at your chateau. All in good time. We're going to see Lucas again? I hope so. I like Lucas. He's nice. Save your breath, Hugo. We're on the right track. Let's keep moving. We're not safe yet. Okay. We're going to continue the adventure. Tell me. What the hell are you doing with the Inquisition after you? What's so special about the little guy? It's... complicated. And what about your brother? Will he be alright? He'll catch up with us. He really saved our lives. It was incredible. Hey, don't get all lovey-dovey. He'll break your poor little heart. Yeah. I... No. Hey, I'm here. Yeah. We're going to use it to cross. What? Que chulo, tu. Que chulada, tu. Is he always... Vivi en un sitio así. Like that. He hasn't seen much of the world. This isn't the best moment to start. Imaginarse. En vez del molino, una casita. Lago. Bosque. Detrás. Ostras, esto es una pasada. Hey, slow down. It's closed. I'll do it. Quickly, quickly. Quickly. Está como muy quickly. Hay que aprender. Open. Oh, a big wheel. It's for crushing the wheat. The current's too strong. How are we going to get a cross? By stopping it. And how are you going to stop it? Amicia, wait here. Of course. A ver. We are slowing. Many, can you look after it? All right. It's working. Hugo, can you take care of it? Yes. Vale, ahora... Hold on. Entonces, ¿ahora qué? Espérate. Vale. ¿Puedes hacerlo, Melly? ¿Vale? The drawbridge is lower, princess. Try not to fall in. Y ahí vas, ¿ves? Simple. Si la Inquisición lo haga así, eso mantendránlos durante un tiempo. Debería hacer cosas un poco más fácil. Es algo que se necesita para alcanzar. Pero quiero bolsa de municiones. Quiero llevar esto primero, mejor. Y para la próxima ya lo demás. Ahí lo llevas. Mira la manera de subir el suelo y envuelve una baja. Hace un menor cubido y corto. Vale, de momento, ahí estamos. Al pelo. Vámonos, Antonio. Vamos a ir... ... por aquí. Vamos. ¿Tú intentas impresionarme o qué? No. No. Bien, vamos. Aquí está muy bonito. Y huele a la tierra. El arquitecto. ¿Es donde Lucas está? Me odio que este castillo va a parecer mucho. ¿Por qué? Esto era una ciudad. Pero fue reducido a robo en una noche hace unos años. Algunos dicen que hay una cursa alrededor de aquí. ¿Está aquí? Ella es broma, Hugo. Claro que estoy. ¿Sabes lo que es? El cuarto, creo que. Nadie le gusta debido a las ruedas. Pero es bueno para el corazón. Bueno, hasta que me he encontrado en la escuela. Mamá me dijo. ¿Puedes enseñarme entonces? ¿Y él me enseñará cómo usarla como una espina? Es un trato. Ah, pues me he dejado uno. Son trece. Vale. Ok. Vale. No pasa nada. Lo que vayamos encontrando, lo que se me ocurra. Lo que encontremos se me ocurra, pues lo cojeremos. Si no, pasando para delante. No pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hugo, mira en mí? ¿Es que empieza de nuevo? ¿Tu cabeza? Es como... ... algo que está pasando dentro. Mis pies... Mis pies... Mis pies están llorando. No te digas que ha sido mejor. No es el cuenco. Es algo que está en su sangre. Yo voy a tener que llevarlo. Es algo que me voy a ayudar con mi. Lo voy a llevar al marido. Si no lo voy a hacer. ¿Qué pasa? Si es en su sangre. ¿Qué pasa? Estoy bien. Lucas está tratando de despedir los efectos. Por eso estamos en el chateau. Amnistia, estoy preocupada. ¿De qué, Hugo? De lo que tengo en la cabeza. No te preocupes. Todos estamos preocupados de lo que está en nuestra cabeza. Aquí estamos. Estás capaz de descansar. Por último. Ayúdame a levantar esto. Estoy llegando. Hugo, ¿puedes bajar, por favor? ¿Esto es la casa? Es un lugar de esconderse, hombre. Es meanto para esconderse, no banquets con lords y señoras. No te preocupes. Es mi hermano. Es es lo que es. ¿Cómo has estado viviendo así? Como los ruffianos y pegueros, ¿me decir? Familia tradition. Mi padre era un pez de burro. Tiene que beat nos una vez más, así que nos quedó. Pero tú, tú casi es royalty. ¿Royalty? Amnistia. ¿Qué es ha? ¿Mean? Uncord. ¿No te ve? Mira, nos hemos perdido todo. ¿Qué? 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 Lucas. He dijo que eres rico. ¿Qué? ¿Qué? Toma la matriz de Arthur y cuando llegue aquí, tendremos una discusión adecuada. ¿C 둘 다 menos hay gente peor que entonces? ¿Tienes un peor entre nosotros? Todavía hay gente peor que tú. Aunque creas que vivir aquí es malo. Siempre hay alguien peor que tú. Siempre hay alguien peor que tú. ¿Puedes decir algo? No, nada ahí. ¡Ey! ¡Los hombres! ¡Esta camino! ¡Puedo un poco de ayuda! ¡Puedo ir a la puerta! ¿Dónde está el camino? ¡Azul! ¡Sí, pero ¿dónde? ¡Azul! 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 ¡Y tu hermano? ¡Azul! ¡No te has ido ahora! ¡No te has perdido! ¡No te has perdido en él! ¡No te has perdido! Tiene un helmedo. ¡Devorantes! ¿Qué? ¡Devorantes! ¡Solpita y alcohol! ¡Burna tu cara y llena el coche! ¡Nunca nadie puede mantener su helmedo con eso! ¡Lleguen listos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Va! ¡Aquí para el helmedo! ¡Lleguen a la cabeza con una roca! ¡Va! ¡Lleguen! 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 ¡Serva bien! ¡Es muy fácil! ¡Esto es un poco más entusiasta! ¡Esto es un poco más entusiasta! ¡Esto es un poco más entusiasta! Todo esto luego hay que acordarse. Si no... ¡Lleguen! ¡Lleguen! ¡Hay uno con un helmedo! ¿Sabes lo que hacer? ¡Sí! ¿Tienes idea de dónde están los huesos? En una de las cajas. ¡Pero es un maldito maldito! Pero esto... Esto me lo puedo cargar, ¿no? Vamos a ver... Yo creo que puedo cargármelo. Escuchame una cosa que llevaba. Coño... ¿Me estás vacilando? ¿Ah? Claro... ¿Para qué voy a estar haciendo ruido? En todo caso, el ruido lo puedo hacer para este. Podemos ponernos aquí, por ejemplo. O... Sí, yo creo que sí. Mejor con ruido. Mejor con ruido. Ah, pues no. El cabrón no se... Ni se entera, tú. Efectivamente. Me gusta. Si hay dos de ellos, hay que ser más. Tenemos que salir de aquí. Tenemos que salir de aquí. Tenemos que salir de aquí. No, no. ¿Dónde está el Chateau d'Ambrosch? De aquí. ¡Folvame! Lo digo por si te lo quieres pillar algún día, amigo. De por antes. ¿Ves a ver el chateau d'Ambrosch? Es nuestro camino. Escucha. Y... Dime. 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 Dime Científica que se замечan. Vale. Joder Es que cada uno se ha puesto en un sitio Vale, se va Vale Vale, espectacular ¿Qué es? ¿Qué? Uf, no llego allí, eh Espero que no me vea Este podría cargármelo ¿Qué piensas que haces ahí, eh? ¿Hola? ¡Vamos! 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 Tenemos un hombre aquí ¡Vamos aquí! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar este camino! Oh, oh, me van a buscar Claro, es normal ¡Oh, yeah! Lo que ha faltado, loco Están en aviso total, eh ¡No se van, se van, se van, se van, loco ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vete, vete! ¡Algo! ¡Claro! ¡Han ido! Todos han ido. ¿Eh? ¡Otra ahí! ¡Hey! ¿Hay alguien aquí? ¡Sí! ¡Incríguenos! ¡Hay algo ahí! ¡Oh! ¡Mal! al otro que venía de un lado a otro. Y ahí se acabó la tontería. Que por cierto, me queda... Puedo hacer... ¿Y de esto qué? De esto todavía no puedo hacer. Vale, podemos irnos por aquí. No hemos visto una explosión como esta. Mis oídos todavía son llorando. Tenemos el que lo hizo, pero... Es un sonido extraño. Hostia, y ahora viene aquel por aquí. Espérate. ¿Y ahora, todavía nada? No, son solo niños. Probablemente solo escondiendo en los bosques de algún lugar. Bueno, hay muchos hombres buscando a solo algunos niños. Y el gran inquisitor está siendo bastante difícil en el Lord Nicholas. Oh, Nicholas está acostumbrado a ello. No le llaman el monstruo de Scarlet por nada. Nada. Nada aquí. ¿Se va a quedar ahí? No. Se va. No, 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 no. Mejor cuando dé la vuelta. Uf, no sé si me dará tiempo, ¿eh? Me da que me pilla. ¡Ey! Podría haber jurado... Habría jurado... ¿Y ahora qué? Tengo un jarrón. ¿Creéis que tirándoselo para allá irán los dos? He oído algo. Voy a volver. Vean los lugares blindos, como lo hicimos en el entrenamiento. ¿Y si le tiro el devorante a este? ¡No! ¡Ah! ¡Ey! ¡No! ¡Amicia! ¿Por qué me ha matado? A ver, estoy aquí. Es que quiero... Quiero tirarle a ese. A ver. No la vamos a liar. Nos vamos a ir por aquí ya. No vaya a ser que la liemos más. No vaya a ser que la liemos... Uy, clic. Este... Este tío tiene gana de morir. Lo veo en sus ojos. Totalmente tenía mucha gana de morir. Y este... Quiere un chisme de estos. Porque se lo estoy viendo también. Un devorantis. Veo yo que quiere un devorantis. A callar. Vale. Ahora lo que tengo que hacer es saber para dónde tengo que ir. Porque es que no lo sé. No sé si es que tengo que... Es aquella zona, tú. Vale, 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 vale. Vale, era aquella zona entonces. Estaba bien... Iba bien por allí, ¿sabéis? Quitarte del medio, niña. Coño. Quitarte del medio, loca. Quickly. A ver. ¿Puedo tirarle aquí una piedrecita y que vaya para algún lado? El loco este. No. Aquí sí. Vale. Ah, no, que esto no es para tirarle tampoco, loco. Pues... ¿Nos vamos a ir sin tirarle a estos? Raro, ¿eh? Vale, ¿qué es eso? Y ahora tenemos aquí el devorante. Y le tiramos a este también. Y fuera. ¿Qué más? Viene alguien más, ¿eh? Vamos a hacer uno más. Porque tiene pinta de que... Ahí está. Ahora sí. Ahora sí que lo tenemos aquí a todos. Gracias. Muchas gracias. Ok, gracias también por lo tuyo. Tú no, eres un ratgano. Y un mapa. ¿Qué más hay por aquí? Y nos vamos. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? Bien. La portcala está abajo. Siempre hay una entrada de lado. ¿Por dónde? Por aquí. Ah, nos vamos a salir. Vamos. Pues menos mal. Porque ya cada vez me he quedado menos Devorantis. ¿Qué tipo de tú, su hermana? ¡Vamos! ¡Muy bien! ¿Qué vas a hacer conmigo? ¡Eso es Lucas! La carta debería llegar pronto con subidas fresas. Me llevo a la basión de la ciudad de la imposition. ¡Amicia! ¡Sé que estás ahí! ¡Lucas! ¡Hace que te vayas de nuevo! ¿Y esto? Ahí había algo, ¿no? ¡Vamos! ¿Dejamos puesto un Devorantis? Oye, cómo mola la palabra, ¿eh? ¿Te apetece un Devorantis? ¿Y qué es tú, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Puedes hablar mientras salimos? ¿O podemos sentarnos con un vino y un pollo de ropa de ropa y esperar a ellos para nos matar? ¿Qué piensas? ¡Estás bien! ¡Vamos! ¡El chateau no debería estar cerca ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No es muy cerca del acueducto! Devorantis, Devorantis... ...encuentra el acueducto. ¡Eso olvidaste de decirnos acerca de la Inquisición! ¡No habrías aceptado el acuerdo! ¡El donde tus amigos son ricos! ¡Pero logramos! ¡Dale a mi hermano eso! ¿Qué es todo esto? ¿Un accidente? Sí, pero no me empujes, loco. ¡Está matilando! Hostia, me va a dar otra cosa más, ¿no? Luminosa, ¿vale? ¿Y cómo se hace la Luminosa? Aquí. Vale, lo tengo ya... ¡Premio! ¡Premio! ¡Joder! ¿Cómo? ¡Pero cómo me empujan, tú! ¡Vacilas! Lucas, la carta está llena de material alchemical. ¡No hace sentido! La Inquisición... No podrían haber ido tan cerca como la maquila... ... sin leer sus libros. ¡Premio! Nada, podemos irnos tranquilamente. ¡Luminosa! ¡Luminosa! ¡Vámonos por aquí! ¡Ustedes como te empujan... Luego sí que te espera allá arriba Vale Vale, hay que tirarle aquello Vámonos Ah, que tiene que subir allá primero Venga, pues primerito Perfecto ¿Ya? Ya podemos nosotros Vale ¿Qué? ¿Es eso? No hay nada aquí Lucas, no me digas que hemos hecho todo esto por nada No, no, no Laurentius fue más inteligente que eso Es un truco de alchemista El oro se nació de la tierra La puerta solo va a revelar a la persona que tiene la clave ¿Algo así? Yo prefiero usar tus ojos antes de usar tu boca ¿Quién va primero? No, no hay nada más Vale Amicia Vamos entonces, hemos llegado tan lejos Esa es mi chica Mira como aquí Mira como aquí siempre me dejan pasar primero Oh, es que hay alguna rata por ahí El camino que nos espera Impresionante Impresionante La verdad que este juego gráficamente es una maravilla A ver No es tanto gráficamente Sino como está hecho todo La ambientación digamos que tiene Que es brutal A ver A ver ¿Cómo era para correr? Que ya no me acuerdo Es que llevo como una semana casi sin tocarlo Aunque a vosotros lo veáis todo seguido Vale Vale Lucas Come and help instead of sleeping Yes, yes The water's green That's because there are a lot of things living in it They must be very cold Once, father took us to the lake of Tuv And I slipped and fell in the water It was so cold it made me cry I would have cried too Your boat awaits Shall I get in? Yes, Hugo, get in I hope they can swim Hold on tight There you go Whoa I can't see any fish Oh, that's because of the monster What? A monster? Of course The underground lakes are magical Huge ancient monsters hide in their depths And watch out They're very hungry No, they're not And if there were monsters We'd see some big bubbles You got me Mommy used to say that monsters are just those things Those things, those things too Just those things to which we have never given a name She told me that too I would quite like to see a monster actually Right, this is where we get off Oh, it was too quick I know, but it's someone else's turn now There are no monsters here, but there might be a whale A whale is big, you know? Yes, but a little one Why not? A shy whale that doesn't want to show itself It's shy because it's small But, hmm, I'm sure it's pretty Hmm Hmm Oh 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 Over to you We're coming Take care Hey Hog I'm sorry It's all right You need to do it You can leave It's all right That's right I don't move I'll be back soon All right It's all right Now what? Digo, no me deja soltar. Pensaba que Demetia y Hugo se pudieran morir. Estaba miedo. No, no lo he olvidado. Está todo detrás de nosotros ahora. Pero cualquier cosa que toma mi amor, el castillo es mío, ¿vale? Cierto. ¿Qué estabas diciendo? Las cosas para los niños. Necesito hacer de esto. Vale. Sígueme, Antonio. Vamos, máquina. Sin problema. Tenemos aquí a McGeber. Open. Oh, ratitas. Ah, pero... Ah, vale, vale. Que me lo haces tú. Vale, perfecto. Guay. Me gusta el juego porque también los puzzles son entretenidos, no son difíciles y son entretenidos, ¿vale? Está bastante bien hecho el juego. En el camino. ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? Pero... ¿Con... La... ¿Qué pasa? ¿No? ¿Con la vez. ¿Con... 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 Ven, te traigo arriba. Sí. A esta. Aún así sigo sin poder coger eso porque es... Salito. Vale. ¿Y esto de aquí? Esto sí. Y esto también. Vale. ¿Y esto entre los dos? Vale. Voy a cuidar la puerta. ¡Vamos! ¡Crescamos! Vale. ¿El fuego me lo enciendes tú? ¿Calavera o esta vez no? Esta vez me parece que lo tengo que encender yo. O no, espérate, espérate. No, se queda quieto. Vale, lo enciendo yo. Sin problema. No, no, no. ¡Vamos! ¡Muy eficientemente! Ahí lo llevas. Espectacular. Ay, que me llevas... Digo, ¿qué es esto que está aquí cogido de mi mano? Vale, perdón. Ok. Vale. 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 Otra puerta. Tal vez sea la correcta. Solo espero que no haya ratos detrás. Hombre. Pinta tiene. Porque otro sitio para salir ya no hay. Meli, necesito un poco de ayuda aquí. En mi camino. ¡Vamos! Estoy empezando a llorar de todas estas dobles. ¡Li! ¡Lo encontramos! ¡El castillo! ¡Wow! ¿Era realmente existe? El Chateau d'Ambrosch. Es increíble. Tengo un momento de dudas, pero... ¡Ese! Esa es la leyenda de alchemist que me gusta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajad más! El... La música de este juego me pone los pelos de punta. Brutal. No te mueves. Voy a volver en... ¿Puedes hacerlo, Meli? Lo esperando por tu señal. ¡Ya está terminada! La costa está bien. ¡Mazgo! Voy a volver antes de saberlo. No olvides esto. ¡Estoy esperando! Vale Vinagre de los cuatro ladrones Vale, sí Cositas, ¿no? Y esto, pues claro, pero el rollo es... Voy a tirarle otra de estas Necesito de esto Vale Una gota de agua Amigo, vamos, vamos, vamos Vale, con el rayo Hostias, espectacular Nunca más, dice Nunca más, dice Vamos, vamos, vamos Vamos No, todavía no Oh, oh, me matan Me matan Lo ha pasado por los pelos A este se lo han comido Ha faltado un pelo De hecho a él y se lo habían comido Pero como yo he pasado Pues me la han dado por buena Espectacular Espectacular, tú ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo? Este es un rato muy viejo No puedo Ahí me he equivocado ya A ver si puedo hacerlo Vale, vamos a hacer una cosa A ver si me vale así Lucas, Hugo Hablan mucho, ¿eh? Vamos La siege de Chateau d'Ambranche Dos girls versus thousands of rats Esta batalla va a bajar en la historia Mira, están moviendo Nosotros deberíamos poder llegar a la sección central ahora Sí, ese es un buen primer paso Te dejaré ir primero Porque las ratas son tu cosa Muchas gracias Esas primeras ratas me las podría haber cargado Pero bueno, no pasa nada No Primero tengo que... Allí sí que tengo que... ¿No? ¿O qué? No, no hace falta que... Creo que puedo llegar con el palo Vamos a verlo Estoy con ti ¡Muy bien! Me siento mejor ya Efectivamente Vale Voy a necesitar a Meli para empujar eso ¿Dónde vas? Antonia ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Espectacular No sé quién te ha dicho que te baje Vale Igualmente la tiramos por este lado Perfecto Sin problemas ninguno No me fío Así que voy a dejar esto aquí en este lado ¿Sabéis? No me fío de esas ratas de este lado Ahí está Perfecto El brazo está volviendo por sí mismo Creo que podéis venir ya, ¿no? Vale, es que no viene, ¿eh? ¿Vamos? Vamos, amiga Tú puedes Para por aquí Vale 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 Entonces A ver Quiero ver esto antes Si yo le tiro hacia allá Si yo le tiro hacia allá Y lo enciendo allí Creo que podría tirar a bastantes ratas en este lado Pero me servirá eso para algo Lo puedo probar a ver Ay, te lo tapa, tío Ahí sí Ahí puede ser que sí Ah, que se viene Vale, entiendo Igualmente se viene Vale, lo han hecho a caso He hecho un tope Para que tengas que seguir Una cierta regla No tiene mucho sentido Porque estas ratas de aquí Me van a matar Vale Vale, entiendo Que me tengo que bajar yo Vale, vale, vale Cuando quieras, ¿eh? ¿Crees que puedes hacer esto? Bien ¡Guau! Podría hacerlo con... Un poco de gris ¿Te gustaría estar aquí? Estoy bien Solo... Me acerco Estoy en el final ¿Puedo ver? ¡Más brazos! ¡Puedo subir en los rampartos! ¡Vamos, hombre! Vamos a hacerlo Los personas estarán seguros Todos estarán seguros ¿Y a esta que? Vale, esta por aquí Vale, esta por aquí Ok 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 Perfecto Deborantis Me ha gustado ese nombre Meli Estoy cerrando la área ¡Están llegando a tu camino! ¡Bien! ¡Hay tantos de ellos! ¡Nos vamos a cerrar un camino de esa manera! ¡Bien! ¡Nos tenemos que cerrar el todo! ¡Vamos con eso! ¡Ya he cerrado! Bueno, aquí la vamos a dejar atrapada seguro ¿Eh? Vale Estúper Herramienta Vale, tengo para mejorar Eh, ahora Dale caña Ahí las llevas Venga, ratitas ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Vamos! Bueno, eso es todo El último sector ahora Tengo que volver a la ladra Hasta luego Incluso ahora Bueno, eso se podría quedar ahí ¿Por qué no? Ah, todavía hay ratitas Ahí Voy a necesitar La brazera Sí, mejor trátela para acá A ver ¿Puedes cuidarlo? Entendido ¡Bien! ¡Ahora vamos! ¿Has hecho esto? ¡Sí! ¿Estás bien? A ver Trátela para acá Ahora Y yo para acá No te preocupes El storm Se derrán a nuestras voces A pronto Nos vamos a ver La torre Ya están Las vamos a reventar Ahí Ahí lo llevas Venga, amigas Sal ratita Y enséñame la colita Y ahora te lo meto yo por aquí ¿Qué te parece? Sí Tienes que venirte ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Amiga Vamos, climb Cuando quieras La brilla La brilla Lo mejor Lo bajáramos Vale Ahora tendríamos que encender Algo por aquí Esta que ya está Encendida Bueno, entonces Simplemente Fuera ratas Adiós Claro Claro, esta Hay que abrir por aquí Y así Y así Misia de Amazon Y Meli de Stelthy Conce de Chateau d'Ambrage He visto algo por aquí Vale ¿Qué más? Y aquella, ¿no? Esa es pequeña Vale ¿Y qué más? No Esta es la de antes Vale ¿Qué tenemos por aquí? Esto está hecho Esto está hecho Solo queda la de aquí Entonces Este lado, ¿no? Vale Entiendo Que me tengo que bajar Yo Entiendo Sí Perfectamente Ok Ok ¿Cómo voy a llegar ahí? ¡Pero los ratos están en todo lugar! ¡Vámonos! ¡Muy divertido! Ya había encendido ya aquí la antorcha con toda mi intención. Ya había encendido ya la antorcha con toda mi intención. ¿De esto puedo hacerme...? No. Pero sí que me voy a hacer otra de estas. Vale. ¿Qué más por aquí? Vale, entiendo. Ok. Vale. Vale. ¡Ahí está! 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 Y con estas palabras nobles, se prepararon para recuperar lo que era suerte. ¡Una casa! ¡Para! ¡Para que un poco! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso mucho que hay un señor! ¡Amesia! No es tan simple. ¡Tienes que no me conoces! ¡ Remove! Bien, entiendo ¡No, no, no! ¡Losé a los dragones! ¡Vamos, vuelve, chico! ¡Retriez antes de un amazón y Meli the Fury! ¿Qué? ¿Meli the Fury? Te dije que no me conocías ¡Ya estamos! ¡Lo hemos conseguido! El castillo ha salvado nuestras vidas Sí, Laurentius era correcto Para celebrar nuestra victoria, ¿sabes si nos fuimos de la lluvia, por favor? ¡Right! ¡A la torre! ¡A la torre! ¡A la torre! ¡A la torre del fuego! ¡Es enorme! Tendremos tiempo para explorar mañana ¡A la torre! ¡A la torre del fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es ese ruido? ¡Es Lucas! ¡Suéltame! ¿Ves? ¡Cierto! ¡Esto va a despertarme! ¡Esperadamente! ¡Lleva aquí! Tenemos que agarrar estas matrículas de pared Me gustaría estar con Hugo Tengo mucho trabajo que hacer ¡Oh, sí! Las cosas que hemos encontrado Esto va a impedirnos de perderlos en todo el malo Son los objetos que encontramos O sea que aquí ya como que se quedan a vivir aquí, ¿no? Esto es algo ya como casa Entiendo Vale ¿Qué tengo? Equipamiento Eh... Al eliminar La manera de suelo Y envuelven las panturillas Hacen menos ruido Me gustaría bolsillo o zurrón Zurrón Reduce el tiempo que se necesita para alcanzar la precisión Vale, voy a darle una Total No mal No mal No mal No mal No mal No mal Debe Si Por lo que estoy viendo Las mejoras Hay que hacerlas según No En la que tú quieras Así es que vale Sin problema Entonces ¿Qué es esto? Relájate. 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 Tiene que ser esto. Aquí, ¿hay algo más? Uh, sí. Un concentrante de bolsa, es solo detrás de mí. Voy a conseguirlo. ¡Qué gran trabajo! ¿Puedo comerlo? Es el elixir que iluminará tu camino. Un becón para el abogado de la macula. Viene a mí durante la noche. Eso es todo. ¿Qué más? Sí, bueno. Entonces, los ángeles, la pinaca de la alquimía. El elixir. Hugo. ¡Guau! ¡El gran trabajo! Uh, no debía haber hecho eso. No importa, Lucas. Quizás deberíamos dejarte de dormir, ¿verdad, Hugo? ¡Muy bien, Lucas! ¡Eres una guerrera! ¡Amicia! ¡Vamos! ¡Voy! Sigue a Hugo. Sigue a Hugo. Por favor, ¿has visto a Meli? No. Uh, ella... ¿De dónde va el enano? ¿De dónde va el enano? ¡Guau! ¡C'mon, Amicia! ¡Let's both do it! ¡Ah! ¡Ah! ¡Having fun, ¿verdad? ¡Ay, seguro que la Inquisición también hay! ¡Meli! ¡We thought you'd gone! ¡C'mon! ¡We need to talk! Vale. I'll find him. Amicia, look! Listen. With Hugo, it doesn't look easy, but believe me, it's worth it. He will save you. They always end up saving us. Even if, you know, brothers, sometimes you just want to kill them. The symbol is Amicia! I believe you. Anyway, don't leave without saying goodbye. As if that was my style. Amicia, please come. Yes, Hugo. What did you find? Down there. It's the drawing. What drawing? The one in the dining room. I'll show you. Come on. I'm following you. An alchemist's crucible. Lucas will be happy. Look, it's the same symbols. You're right. Alchemist's coat of arms, maybe? Have you seen the tree? The tree? Come on, over here. We're here. Come on. Come on, over here. Uff, como lleva el cuello, tú. Amicia? 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 I'm sorry. I'm sick. No, no, no. Hostia, el cuello, como lo lleva, tú. Dios. Y se le está moviendo para la cara, tú. Y se le está moviendo para la cara, tú. Y se le está moviendo para la cara, tú. Y se le está moviendo para la cara, tú. Y hay Lucas y Meli ahora, ¿sabes? Lucas, ven a ver a las botellas. Parece que alguien está viviendo un buen momento. Y se le está moviendo un buen momento. Y se le está moviendo un buen momento. Y se le está moviendo un buen momento. La gente está en la zona, no es tan difícil. Y incluso suicidio. Normalmente, sí. Pero si nos llevamos advención del caos actual, podríamos tener una oportunidad. Sé el lugar, está en la ciudad, no cerca de donde guardan mi hermano. Si estás listo para tomar ese riesgo, puedo ayudarte a entrar. Gracias. Vale. Voy a traer mis habitantes juntos. En ese caso, necesitas un equipamiento. Voy a traerlo. Hugo. Hugo. I need to leave. Don't worry, I'll stay with Lucas. Dios. I'll be back soon. Dios. Oh. Father. Mother. You'll always be here. With us. What have you found? Here, it's St. John's ward. Oh. It will protect you when you go to the town. Must be powerful stuff. Yes. It's a very good flower. It looks good on you. Thank you. Oh, my God. Momos, didn't? crazy ha brought her. Crazy. Holy fråga. Crazy. All right, come on. Here. One last thing. Lorente gave me once, that there are roses scattered along the path to the book. So keep your eyes open. Roses. All right, we will. Capítulo 9. A la sombra de las murallas. A la sombra de las murallas. La primera regla de la survival está escondida entre los dedos. ¿A la sombra de las murallas? You're way too soft. Shh. There are the town ramparts. What's that crowd on the bridge? It's the townsfolk. They're being evacuated. Let me guess. The bite's here. Exactly. And where there's the bite, you'll also find... The Inquisition. Aren't you the smart one? No. Did you know him? A thief. I used to work with him. He was gifted. So that's the punishment for stealing. So that's the punishment for stealing. Death. I don't want to find Arthur with that kind of crawler. Come on. Let's go. Okay. There's nothing here. To take me. I think it's not. Meli, can you look after it? Yes. I'll open this. I'll open this. I'll go take care of Arthur. All right. So, where will I find the university? It's the big building at the other end. You can't miss it. Do you think we'll see each other again? I hope so. You owe me. Shit. That means you're not allowed to die. I'll do my best. There you go. Go on. Get going. A la sombra de las murallas. ¿Será para arriba? La otra se ha quedado allí. Vale. Perfecto. Guay. Está claro que es para arriba. Guau. Over there. That must be the university. Ah. So, that light. I don't like this. Right. It's a way off. But you can do this. Here we go. Puedo hacerlo. Hey, you in there. This is your last warning before we drag you out on your ass. Me pregunto si aquí estarán las ratas también. No lo sé seguro. No lo sé seguro. No tengo ni idea. Es que tengo que pasar para allá. Ok. Pero lo he quitado. No lo sé. Puedo hacer cositas como esto? No. De estas cosas solo se pueden hacer humo. De estos sí. Vale. Esto me lo llevo. Si puedo. Y vamos a ver. Empezamos. Empezamos la juerga. Vale, por aquí nada. Es que... A ver, ¿la rata está o no? ¡Hostia, sí que está! ¡La rata está o no! ¡Por la orden del gran inquisitor Vitalis! ¡La ley de mercenarios está en fuerza! ¡Y la ciudad está bajo el control de la inquisición! ¡Eso es! ¡Mierda, eso no es! No me acordaba cuál era. ¡Luminosa! ¡Obliga al enemigo! ¡Ah, no! Este no es, tú. Somun. Elimina el... Elimina en silencio a un enemigo. Pero entonces, ¿cuál es? Crea un poderoso... Ah, que no tengo todavía el de... ¡Ostras! No tengo todavía el de... El de apagar fuego. Creí que lo tenía. Vale, 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 claro. Así que entonces, ¿sabes? Esto es imposible. Podría romper eso... Pero creo que no va a funcionar. Creo. ¿Qué pasa... ¡Esto hay que apagar! ¡Por allá! ¡Eso hay que apagar! ¡Para ahí no! ¡Eso hay que apagar! ¿No? ¡Hostias! ¡No! ¡Uh! Lo que ha faltado, loco. ¡Vamos a comer, hijas y niñas! ¿Cómo se tiran? Vamos a hacer ahí una luminosa. Vale, por aquí. Ah, ¿qué? ¿No tengo? ¿Está bien? Ahí está. Y esto... También lo creo. Y nos vamos. Vamos por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, poca cosita. Vale. ¿Verdad? ¿Verdad y me dejaste en paz? ¡Suscríbete! ¡F***! ¡Verdad y ver si puedes con todos estos ratos alrededor de tus pies! ¿Verdad? ¡Verdad y ver si es que me ha matado aquí! Oh, oh, me ha matado. Pues no me ha matado. ¿Con eso lo mato yo? ¿Qué es lo que pasa? Ah, porque se tira a dormir. Vale, perfecto. Oye, al otro se lo ha comido, ¿no? Vale, se lo han comido. Perfecto. Es lo que yo quería. Una muerte lenta y tranquila. A ver, ahora... ¿Puedo hacer...? No, porque llevo el palo. ¿Cómo vamos a mover todo esto? ¿Cómo vamos a mover todo esto? ¡Oh, esto no es lo que pasa! ¡Verdad, no es el último caos! ¡No te dije que no tendríamos tiempo! Pero ¿qué de esas cosas? ¿Vas visto lo que hacen para las personas? ¡Nos tenemos que salir! Si la Inquisición nos llevó... ¡Suegos! ¡Ros, no! ¡Vámonos ahí! ¡Vamos de nuevo luego! ¡F***! Está todo el sitio así. Se vienen, tú. Vale. Esto hecho, eso por ahí. Quizás pueda coger algo de aquí. A ver. ¿Dónde tendría que llegar a todo esto? Hostia, mucha peña, tú. ¿Y por aquí? ¿Y por aquí por qué no? Bueno, no sé dónde estoy. Pero al menos todavía estoy vivo. ¡Sigue quieta y siga quieta! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Es mi marido! ¡Es tu marido! ¡Es todo por él ahora, así que perdíseme! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo ir sin él! Pues voy a tener que respirarte, tío. Lo siento mucho. Eres pasto para las ratas. ¡No puedo ir a ver lo que era! ¡Ey! ¿Dónde está el hombre detenido? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Cuándo va a parar! ¡Ese tío ratos están ahí ya listos para comerlo! ¡Ese tío ratos están ahí listos para comerlo! ¡Ese tío ratos están ahí listos para comerlo! ¡Ah, Dios mío! ¡Ese tío ratos están ahí! ¡El hombre detenido! ¡Ese tío ratos están ahí listos para comerlo! ¡Ese tío atreo! ¡Ese no la verdad! ¡Ese tío reúdo! ¡Ese tío! ¡Ese tío ratos están ahí listos para comerlo! ¿Vale? Va a ser algo así, ¿verdad? Destruyendo algún chisme de estos. ¿Pero cuál? Mira, aquí tengo. A ver si no me matan. Bien, por ahora. ¿Qué más? Necesito un lume. Para llegar hasta ahí tú. Pero ¿y esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es todo ese ruido? Bastardos. Estás los que detrás de este ruido, ¿verdad? ¿Qué? 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 Ese no me va a apagar. Ese no se apaga. 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 No se apaga aquí. Pero no podemos con esto. No me disagree. No estoy click. Sí, ¿qué? Y ahora tiro aquí Un Lumos ¿Qué? ¿Me estás vacilando? Era esto Eh... Correcto ¿Por qué aún estoy buscando? Dejadme a alguien aquí No La acabé Lo primero es ahí Es que he tirado He tirado demasiado rápido Iré demasiado rápido No hay nada Nada Y tú a dormir Chaval ¿Qué más por aquí, eh? Nada Hago alguno de estos y nos vamos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Oh! Pero nunca me olvidaré de este olor ¡La universidad! ¿Ves? ¡Ah! 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 Ay, Dios, qué miedo, loco. Ya es como Echengang para acá, ¿eh? Ahora, me dice eso. El rayo de luz también puede abrir camino, dice. A ver, coño, todavía no puedo hacer nada más. Coño, con las mejoras, qué pocas, ¿no? Pues, vale, pues nada. No puedo hacer nada. Vamos. No puedo hacer nada más. No puedo hacer nada más. Todo el mundo tiene un trozo. No puedo hacer nada más. No puedo hacer nada más. No puedo hacer nada más. Esto. Vale. A ver si me puedo meter para acá otra vez. Vámonos. Un window perfecto. Vale, a ver. ¿Creéis que podría matarlas? A ver. Si le doy la vuelta para este lado, quizás sí. No me deja irme para este lado, vale. Ahí está. Por ahí la voy a dejar. A ver. Mira. Mira estas cabrones. Es que algunas se mueven para allá y para acá, tú. Es que son cabrones, eh. Ahí se han quedado. Algunas han muerto. Vale. Vamos a ver. Esto lo veo yo ahí un poco mal, eh. No lo entiendo. No lo entiendo. No puede ser. Imposible, tío. Me va a matar. ¿Cómo? Incurable. ¿Cómo paso yo ahí? ¿Hola? Ah. Para acá. Vamos a ir de aquí. Vale, ok. Magister, el Episanguis. Ah, veamos. Oh, Ratu. Perfecto. If I may be so bold, we know it comes from those rats, but what's it for? We call this Odorous. That is just one of the effects of the Episanguis, when we mix it with sulfur. But that's not what we are interested in. But, so why don't we let our units use it, eh? It could... It is too precious. Each Episanguis crystal must be kept for our project. Particularly as... In this form. It has been the source of some... How should I say? Regretable accidents. Deliver it to the Bastion. That is enough for today. Regretable accidents. Imagine you spill some on your feet. You'd have to do your patrol on your ass. Jejeje. 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 What's that? I need to see this. Episanguis. Theycon. Come on. It's just a cemetery. Ah. More bodies. ¿Por qué estás tan emocionada? Ah, ¿por qué hay ahí Episanguis? Ah, ¿por qué? Porque lo ha visto hacerlo. Al verlo hacerlo ya... ¿En serio? Vale, lo debemos dejar por ahí. Por ahí mismo, no más. Pero... Ah, vale, porque ahora no me deja subir para arriba. Tengo que... Tengo que tirar el Episanguis este a la fuerza. Muy bueno, eh. El sistema, la verdad. A ver, lo que pasa es que dura poco. Entonces... Tengo que pasar para allá. Podríamos tirarlo aquí, por ejemplo, ¿no? A ver... Ahí está. Me gusta, me gusta el Episanguis. Tengo que llegar allí. A ver, si tiro aquí... En este lado... También puedo tirar un Lumux de esos. Tampoco hace falta que sea... El Sandwich. Pero bueno... ¿No? No. Por ejemplo... Entonces, del Episanguis este... Se gasta de varias cosas más, claro. No puedo. Si puedo hacerlo ahí... Puedo subirlo. Vale, en teoría... Debería de poder hacer así, ¿no? No. Creo que esto sería mejor... Primero, tirar uno aquí. A ver si me concentro ya en lo que es. Y ahora... Le paso esto para acá. Le paso esto para acá. ¿Qué te parece? Incluso por aquí así. Y ahí se queda. No puedo. Esa ratita de por detrás... No me ha gustado nada tus intenciones, ¿eh? Tengo que acorralarlas. Vale, tengo que... Lo que tengo que hacer... Es atraerlas. Me ha quedado una puñetera rata ahí. Lo que tengo que hacer... Lo que tengo que hacer es atraerlas... Voy a traerlas ahí. Y entonces... Me queda una rata, tú. Vale. La rata se ve que esa cuando está sola es cobarde. Vale. Por favor, dame que esto aún no puede girar. ¿Aquí no? ¿O qué? Es que no sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué quiere que haga? ¿Me voy? ¿No? Vale. Vale, por aquí es que no era. Esto era solo para coger esto. Vale. Yo lo que tengo que hacer es seguramente... A ver... Es... Subirlo por ahí. Vale. Vale. No sé si es por aquí por donde tengo que subir. No lo tengo muy claro, ¿eh? No, no creo ni de coña. No, esto no es. Vale, ya lo he visto. Es allá abajo donde tengo que llevarlo. No me acordaba ya, tú. No. 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 Esto loco. Eso fue... Muy discreta. Vale. Ahora solo un poco más. Ahí lo llevas. ¿Ves? Lo haces. Lo haces. Lo haces. Lo haces. Eh... Voy a encender esto. No sé por qué. Ah, no me hace falta. Vale, eso he hecho. Esto hago uno. Deodoris hago más. Y... Y... Ya está. Dios, ¿cómo está esto por aquí? Estoy de cerca. Tu libro mejor existe realmente, Lucas. Se viene rum, ¿eh? No se ve una rum, ¿eh? No se ve una rum. No se ve una rum. Oh. Los ratos. Que se vea la ruta. Los ratos. ¿Qué tienes que decir que es tan importante? El Odor es... Puedo probar... Ellos te darán razón a llorar una vez que estás en el bastión, verás Ellos te cortan... ¡Eso funcionó! ¿Por qué? Porque es demasiado tarde para ti es necesario llamarle la bandera Pero no te preocupes No puedo decirte lo que ha hecho ¡No puedo decirte! ¡No puedo decirte! ¡Me vacinas! Menos más que tenía de esto. ¡Dios! Menos mal. Estas mierdas hay que tenerlas preparadas, ¿eh? Pero full. Vale. Ok, ¿qué más? ¿Podría tirar eso ahí y que se vinieran todas para acá? A ver. ¡Hostia! Los cojones del tío Eustaquio. Voy a tener que tirar... ¿Pero qué? Necesito algo más potente. Vale. ¿Por qué están todavía aquí? ¡Corre! ¡Corre, loca! ¡Me matan, tú! Vamos, vamos. ¿Por qué están todavía aquí? Estirándosela al tío. Los cojones de los sanguíos... Esto no es solo una evacuación. Encima, si no, ni de coña. Todos vamos a estar mal en el lado de aquí. Pasando de un chico malo al otro, justo hasta el gran inquisitor. No habrá nadie más. ¡Cállate la mierda! ¡Hasta de intentarlo! No quiero escuchar a otro peep de ti. ¡Nosotros! A ver, ¿qué le hago yo a este? Incluso para este también. ¡No! ¿Estás vacilando? ¡Ah! ¡Joder! No se la coge bien por el poste, seguramente. No se la ha cogido bien, seguramente por el poste. No lo ha agarrado por detrás. Es una de las cartas alchemistas. Hay algo de útil en esto. Y todo esto era para llegar aquí, madre mía. Recipientes, esto que es una pequeña lámina de madera en el interior del recipiente separa los diferentes tipos de ingredientes, por lo que se mantienen puros durante más tiempo, lo que a su vez aumenta su eficacia. No sé, vale. No sé qué exactamente. Lo que es exactamente no lo sé. Pero tiene pinta de bueno. Y las ratas se han ido. Se han quedado satisfechas la comida o algo. Vale, necesito devorantes. Relájate, amiga. Claro, es que allí no llega. Vamos a coger primero esto de aquí, si es que hay algo. Estoy viendo que no hay nada. No hay nada, no. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver si... Creéis que así vendrán... A este lado. Yo creo que sí. Ahí está. Vámonos. 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 No sé. ¿Qué? Oh, no. No bebés eso. Esto es un sueño. Vámonos. 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 El universo debe estar cerca. Vale, tenemos que hacer cositas. Si no, estamos perdidos. Esto es importante. Así es que... Eso primero. Vale, vámonos. Se ha bebido el agua de ahí, tía. Yo creo que eso se muere al instante. Actual. Un señor Vitalis está llegando. Un gran juicio de un año. Vitalis, el butcher que ha matado a mi padre, trabaja para ti. Su sangre está en tus manos también. Los compañeros aquellos que... Aquellos de... Eso no. Eso no ha sido nada. ¿He oído algo o no? Vale, ¿qué más por aquí? Es súper importante el puñetero crafteo aquí, eh. Pero importantísimo. Eh... Necesito... Necesito... Necesito apagar eso, tío. Pero no tengo con qué apagarlo. Y aquí el devorante no va a funcionar. Ni de coña, loco. ¿Qué arma? ¿Qué fue? Ah, pero que viene para acá. ¡Oh, voy a encontrarlo! Solo espera y ver. ¡Hostias! ¿Qué es eso? ¿Qué había ahí? Vale, ya estoy por este lado. Pero tengo problemas. Tengo muchos problemas. Porque esto podría ser así. ¿Qué fue ese ruido? ¿Pero vino de ahí? ¡Oh, la primera vez ya fue demasiado. ¡Vamos! ¡Sí! Finalmente. Grande. Vale. Vale. ¿Qué tenemos por aquí más? ¿Qué tenemos por aquí más? El gran Inquisitor se ve mal. ¿Pero ahora? Y demasiados hereticos se han convertido en él. El hombre es un santo, hermano. ¡Un santo! Vale. ¿Por aquí qué hay? Nada. ¿Dónde se supone que tengo que llegar? ¿Ahí a esa puerta? ¿O a aquella de allá? No lo tengo muy claro, ¿eh? No lo tengo muy claro. No sé si es a esa puerta. Aquí podría pasar por aquí, quizás. Sí, parece que por aquí puedo. Es aquí. Va, adelante. La Senda de las Rosas. La Universidad. Sí. El libro. ¿Recuerdas lo que Lucas dijo? En el baño. El parque está cubierto con rosas. Rosas. ¿Dónde encuentro rosas aquí? No puedo encontrar rosas aquí. Pues hombre. No hay mucho sitio, la verdad. Es que... Es que podía tener... Sí que es verdad que podría tener... Un poco, un indicador, ¿no? De modo que tienes que ir. Oh, es enorme. Pero ¿dónde han ido los libros? ¿Dónde están los libros? Esto es el otro lado, ¿verdad? Sí. Ahí es donde está esa gentuza por ahí. Vale. Si tú dices, ¿qué es eso? Yo me lo creo. Talis ha traído a un joven joven para abrir la última puerta. Hace días que hemos estado aquí. No hay ratos. Es extraño. Será bastante un evento. Usted en paz, señor. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Aparte de esto. Puedo recoger esto de aquí. Podría llevar a esta chaval a una linterna. No estaría mal. Y por aquí nada, ¿no? Vale. Vale. Ok, a ver. ¿Dónde tengo que subir? Allí. Vale. Ahí lo llevas. Vámonos. Antonia, sube para arriba. Mucho ruido para entrar a un sitio donde no conocen nada, ¿eh? Tres. Dos. Es todo solo cosas paganas. El sanguíneo de Hidaneira es un libro secreto. El conocimiento que contiene vuelve a la puerta de la mujer. Y este conocimiento puede salvar a todos. Así que sigue buscando. Y concentra en buscar libros con un cubano. Con un cubano rojo. Sí, sí. Debería no ser capaz de leer, pero eso no significa nada. Me gustaría ser rápida. El pepinazo que le puedo meter aquí en la cabeza... Es suave, ¿sabes? Bueno, a uno ya me lo he cargado. Si tengo suerte... No, nada. Nada aquí. ¿Qué crees que estás haciendo ahí, ¿eh? ¿Hola? Ah, bueno, por el tío. Vale, vale, vale. ¿Qué diablos te pasó? ¿Por qué haces eso? Alguien va a pagar por esto. Ahí lo llevas. Uno menos. ¿Cómo llevas las cosas amigos? ¿Te va bien la vida? Yo diría que no. Y a ti, cuerpo espino ¿Cómo te va la vida? Tampoco bien, ¿verdad? Ahí hay algo Es súper importante craftear, ¿eh? En este juego, que te quedas sin chismes de estos y la has cagado, pero bien Al menos esos ratos Ahí están las rosas, estoy en el camino correcto Vale, ¿cómo lo hacemos? Estoy diciendo, la próxima vez que me habla con eso, voy a ponerle uno de sus libros en su cobre Con el cobre rojo, es suficiente para ser El libro, otra idea brillante de los alchemistas Hay algo malo en esos chicos Es muy verdad, en esas partes de la bastión no me voy más Las cosas que están haciendo ahí, sí, no hablamos de eso Creo Por delante, por aquí Ah, ahí están Vale, creo que ya sé lo que voy a hacer Voy a tener que salir de las cartas para que pueda pasar Creo que sé lo que voy a hacer Si ahora cojo Y le tiro esto Flipas ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Oh, mierda Debería haber sido más cuidado ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡No! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es lo que pasa? ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Daisy! Ustedes que tenéis ganas de venir para mí, sin mergonzones Lagartas, lagartas A ver, si le tiro para acá Y ahí que pasaría con esto ¡Wow! Otro montón, tío Creo que lo suyo sería tirarle algo aquí, ¿no? ¿O qué? ¡No! ¿Me estás vacilando? He gastado eso para nada, tú Vale, no pasa nada Tengo que ser un poco más específico cuando hago algo Voy a encender esto Que no me... Ah, no se enciende, tú Vale, vámonos Rápido, Blacksmith Let's work waiting for you We're really scraping the barrel if Vitaly stoop to catching a beggar like this A prisoner No puedo pasar. Tengo demasiadas guardias. Imagina la fuerza que necesitas para pasar esa profunda. Podría imaginar lo que hará con tu brazo. Los huesos no se usa más. Se han bloqueado, ¿verdad? Saben exactamente lo que están haciendo. Los pastores. ¿Has escuchado algo? ¡Vamos a verlo! Cuidado. Cuidado. No hay nada que ver aquí. No hay nada. No hay nada que ver. No hay nada que ver. La puerta está en la puerta. Eso mantendrá a los huesos. No hay nada que ver. Cuidado. Sé que estás ahí. Pensabas que estabas tan inteligente. Pero no le ha hecho nada al otro. Lo ha matado al final. Es posible que no la haya matado, ¿eh? Parece que no se ha oído... Puede ser que el compañero la haya defendido. No he visto ni las rosas durante un tiempo. Espero que no haya tomado una vuelta mal. Es posible que el compañero le haya... ...hecho algo a las ratillas. Vale, de esto... ...pongo uno. Súper importante llevarlo. Ahí lo llevas. Si pudiera llevar más del... ...del luminosa y el... ...somu... ...estaría genial. Pero va a ser que no. Me falta... ...sinceramente, me falta una linterna aquí en este juego. O un candilo o algo que lleve la chica ahí. Estaría guapo. En algunos sitios se ve como oscuro. ¿Y esto? Instrumentos. La munición de Ignifer... ...distrae a los enemigos cercanos. Amicia puede fabricar el Ignifer... ...con mayor precisión... ...sin utilizar mejores... ...herramientas. ...la mezcla... ...refinada... ...aumenta... ...de potencia. Lo que hace que su... ...que suelte un montón de... ...vale. Bueno, vamos a darle. Lo que tenemos... ...no tengo... ...no malo. Le sacan la sangre. Para darse lo a... ...al sujeto este. ...que este... ...está medio podrio, ya y medio muerto. No hay, pero no es nada. De nuestro joeste bloodug íntimos. Al Señor Nicolás sigue su atrás. En el caso, la única cosa que nos puede ayudar a encontrar el libro es el hijo de un smith. Tú construyaste esa puerta con tu padre. Ahora, abriste la para nosotros. Fueron que construyeron esa puerta precisamente para mantener a los malditos como tú. Yo soy el gran inquisitor Vitalius Benevont. Usted no tiene idea cómo he perdido. Vea lo que he perdido para ti. ¡Güen! 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 No! Calidad visual que tiene el juego Que salta a la vista A ver, a este tío Me lo cargo Y que le den por culo, ¿no? ¡Ah! 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 Pues... Pues... Pues sí, me lo he cargado, pero Me ha costado ¿Qué es lo que he gastado? El somno Bueno, vale, no pasa nada Vale, por lo menos tengo ahora Para hacer cositas por aquí Poder cogerlas con tranquilidad Es que si hay... De hecho, hay varias Vale Vamos a ver Oh, bueno ¿Qué te ha dicho? ¡Muévete! Ahora, escúchame Me y mis amigos Hacemos tiempo en los colegios En el bastón Haciendo a los heredores Hablando de hablar Estás pretendiendo ser difícil ahora Pero, creíme Pero es que está el cerro Pero es que está el cerro ese ahí Pero es que está el cerro ese ahí Pero es que está el cerro ese ahí ¡Ugh! No puedo esperar Quizás no merece la pena Por una cosilla ahí para allá Pero bueno ¿Pero bueno? ¿Lo reconocer? ¿Te recuerda de tu padre? No te hablas de mi padre ¿Te lo agradeces? Aker que te hagas Te ha quemado el piso ¿Evea, Omar? Tienes que esperar ¡Vuelve! 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 ¡Yo he estado... Quiero hacerlo ¿Y esto? ¿Por dos días? No sé quién eres, pero gracias. Tenemos que ir. Los otros guardias deben haber escuchado eso. ¿Qué es esa puerta? Un orden especial. La maestría de mi padre. ¿Y sabes cómo abrirlo? Porque eso sería una verdadera ayuda. ¡Hey! ¡Tú ahí! ¡Guardia! Nos ayudaría mucho. Va a durar un poco de tiempo. ¡Carrion! ¡Los volveré! Es muy complicado. ¡Vamos a ver ahora! ¡Vámonos! ¡Primero las damas! ¡Por favor! ¡Hey! ¿Sabes dónde vamos? No piensas. ¡Ruyan! ¡Un fin de la muerte y terminamos! ¡Nos tenemos que esconder! ¡No, tenemos que despegarlos! ¡No! ¡No nos preocupamos! ¡No! ¿Puedo salvar a mi pequeño hermano? Por favor. No sé dónde está. La única cosa que sé es que me torturaron a mi padre por la muerte. Y los voy a matar. Ellos también han matado a mis padres. Podemos salir de aquí juntos. Bien, ¿qué es el libro? Solo espera y ve. Hay muchos de ellos alrededor. Estaba yo pensando en abrirte la puerta. Digo, ¿le abro la puerta a estos vagales? Oh, wow. Otra biblioteca. Dentro de la biblioteca. He pedido libros. Por eso construimos la puerta. Así que el sanguícito de nera tiene que estar aquí. Todo lo que sé es que tiene un cubro rojo. ¡Ugh! ¡Vamos! ¡Esto es para aumentar algo! Tengo que subir. Espérate, Antonio. Dame un segundito que desmantele esto un poco por aquí. Espera aquí. No me muevo. ¿No puedes moverlo, tío? ¿Puedes ayudarme con esto? Sí. Interesante. Las bordas forman un camino. Esa es tu ruta al libro. ¡Eso! ¿Y ahora qué? Ah, pero... Ah, pero... Ah, pero... Ah, pero... Eso lo tenía que haber hecho antes y te lo he dicho. Campeón. Ok, esto es algo así. Um, por favor... No, no, no. ¡Ok, eso es algo así! Por cierto, mi nombre es Amicia y tú eres Roderick, ¿verdad? Sabes mucho, Amicia. ¿Quién te contrató para hacer la puerta? Los monstruos de una especie. Ellos no hablaban mucho. Mi padre lo diseñó. Él era el maestro. Yo era solo el aprendizaje. Los monstruos de una especie, mirando sobre el sanguíneo de Etanera. ¡Vale! 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 Porque aquello que he tirado entonces, la caja esa que he tirado, ¿para qué sirve? Es demasiado quieto. ¿Dónde fueron los soldados? Tienes que moverte. Tienes que moverte. ¿Hola? Amigo. No, no lo entiendo. No llego a entenderlo. No lo entiendo del todo, ¿eh? ¿Está claro? Ahí hay que poner. Ah, me va. ¿Roderick? Vamos a ver. Es porque ahora esto me lo tengo que llevar allí y la caja ya puedo subir yo por ahí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Antonia? ¿Cómo va la cosa? ¿Va bien? ¿Qué pasa? ¿No puedo cogerlo? ¿Hola? ¿Entonces esta es la que me tengo que mover a la fuerza? Vale. Ok. ¡Vale! ¡Muva! ¡Hey! No te pierdas de ti mismo. ¿Quieres que yo también? ¡No! Mi hermano... Lo le doy esto. Por todos los tiempos... No estaba allí para él. ¿Sí? Bueno, tendrás un tiempo difícil de traer el libro de vuelta con un brazo rompido. Detalle de... Mientras que mueves la caja... Te ponen un diálogo, una conversación para que no te aburras. Tú fíjate el detalle que tiene el juego, eh. No es muy larga la conversación. Pero oye, ahí está. Bueno, si eso no es, amor... No sé qué es. ¡Vale! ¡Vamos con esto! Vale, ahora tengo que llegar hasta el otro lado otra vez. Igual, de la misma manera. Y ya tendríamos esto para poder subir por aquí. Espectacular. ¡Eso es! ¡Nombre ahí! ¡Vamos! Hemos estado aquí por mucho tiempo. ¡Lo he entendido! No puedo creerlo. Deberías creerlo y regresar rápido. Están aquí cualquier segundo. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Maderoon, hemos estado mirando a tu familia por un poco tiempo ahora, esperando por la macula en el cuerpo de tu hermano para terminar su deslumbre. Puedes decir que he visto que te creas. No, no tenemos la oportunidad. Un idiota, ¿qué esperas de hacer con ese bol? ¡Solver a mi hermano! Con tu hermano, y ese libro... ...te lo termino, ¿eh? ¡Ven, por aquí! Tenía que haberle tirado con la onda, era lo suyo, sinceramente. Puedes correr, pero nadie puede escapar de su propio sangre. Parece que se conoce bien a los demás. ¡He destruyó mi vida! Sé lo que es. ¿Ready? Lo dicen así de esa forma. ¡Ready como siempre! ¡Vamos a salir de estos corredores, rápido! ¡Puedo concluir más! ¡Vamos a encontrar a los demás! ¿Dónde están los diablos? ¡Aquí tenemos nuevas cositas con este personaje! ¡Aquí tenemos nuevas cositas con este personaje! Cuando estés listo. ¡Fraderick, tú! Eso es para mi padre. ¡Wow! ¿Tienes que hacer eso? No, pero me empiezo a gustarlo. Es un hombre, pero él me vea venir. Puedo distraerlo. Esa es para ti, vas a pagar. ¡Bien hecho! Puede haber quedado un poco detenido. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Lucas... Sigue con sus ojos a veces. Puede ayudarle. Vale, eh... ¿Qué hacemos más por aquí? Joder, es que te llamamos de todo. Estamos bien, ¿no? ¿Estamos ready? ¿Estamos ok? Vale. ¿De dónde estás? ¿De acuerdo? Voy a tomar el que con el helvet. ¡No! No necesitas decirme dos veces. ¡Perfecto! ¡Dios, como quiebra cuello! ¡Yo estoy flipando con este! Me encanta este tío. ¿Cómo? ¡Uy! ¿Qué he hecho? ¿A que con el cuadrado y tirándole hacia atrás? ¿Qué hace como un esquive, tú? No lo sabía. Pues bien. Otra cosita más que tenemos. Perdóname si lo repito, pero es que esto... Este juego es otro nivel. ¡Fuego! Estos son de los juegos que... Que merece la pena comprárselo... De salida y... Y lo que cueste. ¿El fuego? ¿Lo hicimos? El fuego está spread. ¿Es el gran inquisitor todavía dentro? ¿Cómo lo sé? ¡Va y ve! ¡Y dame la orden de evacuar! Esto es bueno. Deberíamos hacer lo más de eso. ¡Fuego ratos! ¡Eso es todo lo que quiero! ¡El ratos! ¡El shield! ¡Oh! ¡No podemos tocarlo, Roderick! ¡Esperta! Cuando me llevaron a la bastión para preguntarme, vi a los alchemistas haciendo algo que se llama extinguisos. ¡Estarle las flancias! Ahora es cuando tengo eso de extinguirlo, tío. ¡Ahora! ¡Grande! Espérate, lo tengo puesto, ¿no? Hostia, a ver si les mando otra cosa. Y ahora, lógicamente, tengo que encenderla, si no. Que si no, nos matan a nosotros. Que esto es así. Tanto monta, monta tanto y sabéis como Fernando. Hostia, claro, pero... Claro, ahora no puedo coger aquello. ¿Crees que con el extingue... ¿Estinger? Se quedarán comiendo... Sí, se quedan comiendo al jarapastroso. Yo voy a aprovechar por aquí, entonces. Creo que no me matan. Vale, mientras... A ver, mientras que haya un personaje, las ratas van al tema. Sin problema. Todos los libros van a burnar. No es tu culpa. Pienso sobre tu libro. Sí, sí. Tenemos que salir de aquí. Tengo que encontrar a Hugo. Creo que esos niños se acercaron el fuego, así que puedan dormir tranquilo. Voy a ser desgraciado cuando los encuentro. Eh, puedo... Espérate. ¿Puedo apagarle aquello? Sí. Espectacular. Vamos, chicas, a comer. Vamos a comer. Que hay hambre. Uh, espectacular. Hostia, mira lo que tengo ahí. ¿Qué le tiro, tú? De esto. Creo que es ese, ¿no? Luminosa. Creo que es luminosa. Creo que con la luminosa se van de ahí. Porque no tienen como otro sitio donde ir. Y ahí mueren. Vale, tenemos. Bolsa de munición. A ver qué pongo. Creo que voy a poner lo del zurrón. Reduce el tiempo de la recarga de la onda. O sea, puede estar bien. Las dos de abajo también están bien, pero... Bueno, eso parece mucho mejor. Ah, puedo... Mira, pues entonces esta también le voy a dar. Por último, debería venir en la mano. Estupendo. Cojonudo. Ay, me puedo llevar esto y todo. ¿Y qué más puedo hacer? Puedo hacer una de estas. De estas no puedo llevar más de eso. ¿Cómo me jode tú? Deborantum. Me falta todavía un hueco. Veremos a ver lo que va ahí. Hay que tener en cuenta cada cosa lo que hace, ¿eh? Que si no lo tienes en cuenta, se te puede pasar. Y luego no sabes lo que hace cada cosa. Vámonos, Antonio. Ostras. Escúchame por dónde me voy. Ah, por aquí. Vamos a ir straight por el fuego. Es el único camino. ¿Qué? Vamos a ver qué vamos a hacer. Ojo. ¿Y eso? Estás en fuego. ¡Hostia, que se quema el loco! ¡No! ¡No! ¡Vamos a ver! ¿Hay alguien todavía adentro? No, 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 no. No, no, no. Relájate. Relájate. Vale, vamos a hacer una cosa Si yo te mando a ese Vale, y ese para tu Venga, quítate el casco No se quita el casco, ¿qué coño pasa? Ahora Toma Pleno al canto Ha faltado un poco que se ponga el escudo delante También te lo digo, ¿eh? Lo de la onda Es súper importante Llevarla a tope Todo lo que sea para la onda Súper importante Allí me he dejado cosas ¿Cómo entro yo a aquel lado? Vale, ¿por aquí? Perfecto Estupendo ¿Qué me das? Esto es de... Ahí lo que vas Vámonos Vámonos, loco Lo tenemos A ver ¿Qué puedo hacer aquí? Para que se vaya a tosta peña Puedo quizás 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 No, 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 no Espero que haya ahí Que me pueda a mí Valer No me voy a ir Me voy Paso Vámonos Ah, espérate Lo puedo coger por aquí Ah, esto no me había dado cuenta Voy a tope de prácticamente todo, ¿eh? Ojito Qué lástima que de esto Solo podamos llevar uno de cada, ¿eh? Es una putada ¿Puedo realmente irnos ahí? Sí Toma un profundo Vamos Ah, ya está Hora Qué maldito ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Seguí a mí Y vea por tu libro No te preocupes Oh, Dios ¡Espérate! Necesito una mano aquí, ¿eh? ¡Vámonos, vámonos! Buen momento Que no puedo No puedo despegar el dedo ¿Qué estás haciendo? ¡Operándolo! ¡Rodrick! ¿Estás bien? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Rámonos! ¡Estamos casi ahí! ¡Suscríbete! ¡A la izquierda! Podría haber cerrado la puerta Está bien, está bien ¡Vámonos! ¡Folvame! ¡Folvame! ¡Vámonos! ¡Sí! Pues nada Otra cosa más destruida Por Anicia Por donde vamos pasándonos No nos vamos cargando todo Capítulo 11 Con vida Impresionante esto Y después se viene el DOS, gente ¿Lo habéis conseguido? Huele un poco mal El sanguíneo es un error ¿Qué es este libro? Es... es la historia de un niño que se va a poner mucho mejor ahora Bien, está bien. ¿Y quién es? Ven y comer, entonces. Creo que lo merecemos Tú, también. ¡Vamos! Ok Joder, qué chulada de juego Tres semanas después, pero cómo se ve Increíble Este juego ya va para cuatro años ¿Cuatro? Sí, cuatro Vale No, no, no ¡Bloody head! No es bueno ¡Hey! ¿Estás bien? ¡No es nada! ¡Dime! ¿Esta puerta? ¿Lo has abierto antes? ¡Está intacta! ¡Es el único lugar en el chateo que aún no hemos estado! ¿No quieres ver lo que está detrás? Bueno, Hugo está dormido ¡Vamos a ver! ¡Esto, al menos, sé cómo hacerlo! ¡Ahí vas! ¡Bueno, eso fue... ¡Vamos, Roderick está esperando por mí! ¿Y por aquí, entonces, esto? ¿Para qué coño? Vale Sí, hay problemas ¿Oye el detalle del aire entrando por la piedra? ¿Por el hueco? Espectacular Tiene la pinta de que fuera hace fresquito, ¿eh? Parece peligroso, dice ¡Oh! ¡El cuello! ¡Es un corte de corte! ¡Ahí creo que no va a hacer falta nada! ¡Hace poco que hicimos cositas! ¡Oh, hey! ¡Hace poco me olvidé! ¡Habré algo mientras estaba haciendo un cerdo antes! ¡Vamos, veamos! ¿Una otra historia sobre las cerdas? ¡Actualmente, no estás muy lejos! Me hubiera gustado que pusieran, sinceramente, las letras en amarillo Entiendo que las ratas se habrán congelado allá abajo, ¿no? ¿O qué? Es lo que debería de ser Es que ni hay ratas ¡Guau! Pero esto era súper profundo ¿Cuántas ratas había en que se veía casi asomar por arriba? ¡Ah! ¡Pertacular! ¡A fresco! ¡It's strangely familiar! ¡It incluye the symbols of the pillars! ¡This castle has things to tell us! ¡And what is it telling us then? ¡Even I don't understand everything! ¡I just think we'll be fine here! ¡Amicia! ¡Come quickly! ¡Es Hugo! ¡Oh no! ¡I'm coming! ¿Te necesitas? ¿Te llamaré? ¡Te llamaré! ¡Vale! ¡Vale! ¡Estoy aquí, Lucas! ¡Pero rápido! ¡Hugo! ¡Por favor! Esto malito ¡Está mal! Se le acaba el tiempo La mácula está progresando demasiado rápido La mácula ¡Estoy haciendo lo mejor! Yo... Yo quiero hacer lo que el libro dice Pero... ¡Esto va a durar demasiado tiempo! Necesito una laboratoria propera ¿Como Laurentiis había? No, no Una con mejor equipamiento Bueno, quizás mi madre En mi casa Debería haber tenido Algunos equipamientos ahí ¡Estás bien! ¡Esto es un intento! ¡Amicia! ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Paul! ¡No puedo! ¡Lucas! No es un nombre muy usado Aquí en España ¡Muy! ¡Lucas! ¡Lucas! ¡No es feo! No, 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 no. She's alive. You managed to get Arthur out and it wasn't simple. Believe me. So you could... Forget it. I was nothing. She... She's too important to the Grand Inquisitor. He... Questions her a lot. They torture her? Hugo mustn't know anything of this. Even that she's alive? It might help him. ¿Y qué vamos a decir cuando él quiere verla? No le diga nada, ¿vale? ¡Oh, no! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡El próximo threshold! ¡Está llegando! ¡Nos tenemos que ir a una vez! ¡Vamos a mi casa! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos aquí con él! ¡No va a ser todo bien, mi hermano! ¡Suéltame, esta vez vamos a curar ti! Bien, voy a obtener la sanguínea y algunas potencias, y luego vamos a ir. Estamos aquí. Es lo que... Es lo que se hace raro. Volver. Volver. Gente. Se hace raro volver. No se hace raro antes de la soledad. Lo encuentro por mí. Vea, el standard de la Inquisición. ¿Están todavía ahí? ¡Vamos a ser cuidadosos! ¿Dónde vas? ¿Estás por aquí? No te caes. No te caes. Hombre, ya me imagino yo que no querrá caer a ese chaval. ¿Qué diablos es eso? ¡Vale, Lucas! ¿Qué... ¿Qué es lo que pasa con ellos? No lo sé, pero no me gusta. ¡Vamos de aquí! Dando vuelta a esto ya. ¡Qué locura es esta! ¡Ostras! Lucas, vamos a lidiar con eso más tarde. ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Ah! ¡Hay tantos de ellos! Cuando Hugo y yo nos salimos, recuerdo algo que atacó a los gos. Gracias a los ratos que pudimos escapar ese día. ¡Lo veo! Esto debe ser de uno de los primeros lugares que llegaron. Pero no explica su comportamiento. Yo creo que deberían de hacer un capítulo que también les explicara un poco de dónde sale tanta rata. Estaría bien. Porque digo yo que tiene que haber una explicación. No están bienvenidos aquí. ¡Los mostraré! ¡Esto es mi casa! ¿Me escuchas? ¡Mi casa! ¡La música es una pasada! ¡Ese toque el violín! ¡Esto es mi casa! 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 ¿Pero cómo voy a querer entrar ahí dentro? ¿Estamos tontos o qué es lo que pasa? ¡Ah! ¿Puedo tirarle un loomis de esos, no? ¿O qué? Eh... Perdone, ¿podría usted quitarse de ahí? ¡Uh! ¡Hay muchas cosas, eh! Es posible que haya merecido la pena. ¿Recargo? Sí, yo creo que sí ha merecido la pena. Vale, vámonos. El chaval es un poco empalagoso a la hora de ponerse delante. Es como que se pega mucho. ¡Ahí, una puerta! ¡Ahí! ¡Clazado! ¡Hay una cadena al otro lado! ¡Puede! ¡La tienda! ¡Deberían usarla para entrar la trampa! ¡Buen idea! ¡Tengo una cámara clara! ¡Puedes volver a la mano! ¡Dale, cuando estás listo! Vale. Aquí también hay cosas Pero no sé yo si un Lumux Ahí Valdría para algo Sinceramente Lo puedo probar A ver qué pasa Me tengo que ir, ¿eh? Ay, mira, y aquí también No, 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 no No, 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 no Mierda Vale, esto tengo que hacerlo rápido Si no Me comen las ratas Pero a saco Antes me ha trancado Y me han comido vivito Normal Ahí lo llevas Vale Necesito esto ¿Y aquí qué habrá, tú? Porque claro, ahí también Pero no sé qué hay ahí Ahí no veo yo que haya nada importante Parece, no sé I'm there Here we go You can move Y aquí Ta-da-da Dun Keep it on me, ¿all right? I think I would make it here without you That system works really well I'm ready Don't forget me Vale, he visto algo por aquí detrás Que quiero cogerlo Sería ahí más o menos Está la cosa con la ratita Está la cosa rara, eh Vale, vámonos para acá Qué cabronas, se pasan para allá, eh Fíjate si Si son perros Un guarda, todavía está vivo Alguien, me ayuda Las ratitas Tú, me diga, cuántos de ustedes están ahí Oh, me da, no quiero morir No así Así Como esto Tú ejecutaste a mi familia Tú mereces una muerte dolorosa Por favor, déjame No te usas esa palabra No voy a conseguir nada de él No voy a conseguir nada de él Vale, qué más Hay que tirar un lumus aquí Casi seguro, eh ¿Quién te lo haces? ¡Ay, dale me gusta! ¿Quién te da? ¿Quién te da? Vale Entiendo que ahí hay cosas que pueden valernos Vale, pues voy a tirar uno aquí A ver qué pasa Vale Y ya estaría, ¿no? Ya no puedo hacer más Cuidado que a lo mejor le he cagado un poco Un poco bastante, ¿no? ¿O qué? Hostia que sí, que puede ser que la haya cagado Porque no sé si voy a poder llegar yo ahí Eh... Hondoris... Ah, vale, sí, sí Con el Hondoris este de mierda Vale No me acordaba que teníamos eso todavía Hostia, es súper peligroso quedarte Sin muchas cosas, ¿eh? Y aquí no creo que podamos hacer nada todavía Vale Pues yo creo que nos vamos Venían, ¿eh? Venían a por nosotros Menos más que no la habíamos hecho Era nuestra muerte seguro Oh, Dios mío ¿Esto es real? ¿Mi hogar? ¿Tiene pin... Me la voy a dejar ahí, vámonos No No, por favor Amicia, no podemos parar Encontrar otro camino No 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 Tengo que ver Vale Por aquí no hay rata ¿Esto qué se supone? ¿Que es por la parte de atrás de su casa o algo así, no? ¿Es... tu padre? ¡Alicia! Dios santo bendito ¿Qué es eso, loco? Lanza un Unifu Vale ¿Dónde? Vale ¿Está terminado? Creo que así Hemos salvado nuestras vidas Nos celebramos más tarde Tenemos que ir a la cama Es esa puerta ahí Debes tomar la torre No te preocupes Voy a llevar la camino Gracias Gracias ¡Padre! Ellos tomaron su cuerpo Lo tomaron de mí Debería haber murido Debería haber... Lo siento Lo siento Lo siento, señor Yo hubiera dicho No quedan ni las ratas Pero en este caso En realidad Sí que quedan las ratas Precisamente quedan las ratas Ya este no se lo han comido Hola No se lo han comido ¿Por qué? Debería haber una razón Si solo lo sabía Un gran descanso Suas pasas Continuen a ripplar Durante el tiempo Ojo A ese pavo No se lo han comido Tú No se lo han comido Menos mal que el fuego les da bastante, bastante miedo. Otras que tampoco se han comido, ¿no? ¿Es tu padre? Sí. Desde sus días de luchando con el rey Philip. Era una gran nube. Entonces no se olvidará. Yo detrás, ahí detrás de ella no iría ni a gusto. También te lo digo, ¿eh? También te lo digo. Muy a gusto no iría yo ahí detrás. Ya digo, yo echo de menos una lámpara... Cuidado, están convergiendo aquí. Están llegando hacia su habitación. Las potencias para Hugo deben estar ahí. Y lo que es peor, no sé por qué no se me tiran. Estábamos en la oscuridad. Lucas, ¿es esos potencias? Simple infusiones. No tan fuerte. Hay otros. Entonces, ¿esto es? Sí, es el habitante de Hugo. Vamos a la habitación de Hugo, ¿no? No lo he leído, pero es lo que he entendido en inglés. De Hugo su room. Ahí, hay otros potencias. Todo... Todo es como lo que había antes. No, eso no es. No, no, no... Neither es this... No. Lucas... O these... ¿Por qué hasn't his room been touched? No, 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 no. Es no... No, no, no. Still no luck. No. No, no. These are normal standard potions. Your mother must have been working on a more complex elixir. There has to be something else, another place, another room. Not that I know of. You can't just make an Obis Magnum like that. She must have a laboratory somewhere. I don't know. I don't see where. Laurentius, you built his laboratory away from prying eyes, so your mother must have also... She told me nothing. I never saw her. But that's it. Isn't there a place? Where she didn't want you to go? I don't know. Some place you both saw. El jardín romano. No quería ir allí. El jardín romano. Sí, definitivamente una idea de un alchemista. Exactamente, ¿dónde están? ¡El jardín! ¡Vamos! Vale. No sé si llevarla ahí. ¿Han ido? ¡No! ¡Están regrupando! ¿Tienes? ¡Lucas! ¡No te quedas aquí! ¡A la derecha! ¡Ven! ¡Sí, sí! ¡Voy! ¡No! ¡No hay más! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Tienes con la derecha! ¡Me he abierto el camino, Amicia! ¡Tenemos que ir! ¡A la derecha! ¡No lo quieren ni la rata! ¡Porque aquí la rata sí que te quieren! ¡A la derecha de mi piel, Amicia! ¡Estoy aquí contigo! ¡Pero tenemos que seguir adelante! ¡A la derecha de mi piel, Amicia! 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 ¡Ready! ¡Relax! Vale, este se puede encender, el cojónudo. Quiero ir ahí, ¿eh? ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos! ¿Qué será? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con un Stinger de estos? ¿Una mierda? No sé cómo hacerlo... A ver con este... No, moriría instantáneamente. ¡Vamos, haz un esfuerzo! Moriría instantáneamente. Mejor. No, no, no... ¡Fuego! Cuerda... Cuerda... Oye, ¿y la cuerda para qué sirve? Para ninguno de estos. ¿Qué pasa aquí? ¡Ojo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Están llegando! Escucha, si quieres tomar mi chaval... ¡Oh no! ¡No! ¡Ah! Esto debería hacer cosas un poco más fáciles. Nos vamos a tener que ir. Veo mucha peña por aquí. Demasiada para mi body. Demasiada peña para mi body. Mucha ratilla. Veo mucha rata suelta. Venga Lucas, ahora sí que puedes empujar perro. Eres un perro. Pero tuerce un poco para la izquierda, hijo de mi vida. No puedo hacerlo. En todo movimiento, lo aguantaré. Vamos, perro. Rata. ¡Morir! ¡Morir! No sé eso para qué sirve. No sé eso para qué sirve. No sé eso para qué sirve. Venga puercas. Morir. ¡Morir! 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 ¿Qué Lucas. ¿Está en las... ¡Atacadas? ¡No es no buen momento! ¡Es porque... ¡Estamos en la cambra correcta! ¡Sí! Pero todavía tenemos que sobrevivir hasta el final. Está muerta, porja. Vamos a ver que ha ido empujando un carrito de madera con cuatro ruedas. No, porja. No, porja. No sé qué me ha caído ahí, pero no quieres perderlo, ¿te lo quieres? Vamos, vamos. Lucas, esto es todo. Esto es donde vi a mi madre morir, pero... Ah, es que fue donde pincharon a la madre, la ensaltaron como una anchoa, como un pinchito por uno. Bueno, ella la ha deducido porque ha visto ahí muerta un sirviente, ¿no? O una sirviente. Ahora, tenemos que seguir. Pero pueden haberlo matado a los dos. En fin, ya veremos. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ella quería llegar aquí. Ella dijo que era peligroso. ¿Crees que era? ¿Crees que no encontró nada? No, y yo estaba muy bien buscando. Estamos dos de los dos, y no eres ni un niño de la vez. Vamos a encontrarlo. Lucas, mira. Parece que el bote. Un fresco y una fresca. Espérate, si movemos esto nos matan, ¿no? ¿O qué? ¿Estás vacilando? A ver. Voy a hacer una prueba, ¿vale? ¿Qué quieren que hagamos ahí? ¿Qué es esto? No entiendo nada. Me da a mí que aquí lo que hemos hecho es algo mal. Creo que tenemos que matar a la rata o algo así. A ver, entonces, a ver, vamos a ver una cosa. Ahí está. Esto se trata de apagar aquello. Ahora, atraemos estas ratitas ahí. No. A ver, creo que esto se hace, pero antes de abrir aquí, lógicamente, porque te van a comer. Entonces, apagamos aquello. ¿No? No, con eso no es. Stinger, perdón, con esto. Ahora, le echamos esto aquí. No, es... Sí, es esa. Y ahora, le tiramos el lumo este de mierda. Y... ¡Pum! Ahora sí. Correcto. Y ahora ya, si queremos... Escúchame una cosa. Ha fallado, amiga, ¿eh? No te digo nada. Ayúdame, apagárselo. Bien. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Y esto no puedo hacerlo porque me he hecho demasiado de la otra. Pero vale. No pasa nada. Como se haga unas ratas, nos vamos al garete. Entonces, esto es el sudatorium. Los romanos vinieron aquí para sufrir. Con la estima. Sí. Es... Oh, mirad. Las sculptures. ¿Qué? Alchemical animales. Futurfacción. ¿Vosotros creéis que si echamos ahí un humus de eso morirán todas? Yo sinceramente creo que no. Símbolos me parecen fascinar. Hay más en las otras dos basins. Tres símbolos, cuatro sculptures. Hay un fuego debajo de esa. Así que probablemente podemos agarrar las otras también. Hmm. There must be way to get to them. Ah, great. Hey, what does it look like down there? A nest. They're all around me and I can't see a thing. Right, let's go. I'll try to guide you. And how do you intend to do that? Good life. I'll go to the basement. Good luck. Hey, I can't see you anymore. Come back. All right. No me jodas, Antonio. ¿Me estás diciendo vuelve? ¿Qué miedo, loco? Es que encima de todo, la tía va épicamente lenta. No me jodas. I'm going as fast as I can. The symbol has appeared. It's sublimation. All basins are lists. You can come back now. I have to get out of here. You're nearly there now. Thank you, Lucas. Keep talking to me. I don't know what to say. I never thought we would make it this far. I would find myself here. Laurentius taught me about the world through books. But reality is something else entirely, huh? It's the worst of it. None of this seems to be real at all. Ah! Bara? Decomposition, purification, and sublimation. Toad, swan, and serpent. So... So our friend the lion is hiding a secret. She needs mouth, perhaps. Help us, mother. Go on. You discovered her secret, Amicia. You've earned this. You've earned this. What the hell is this, lobo? No me jodas. It's pitch black in here. It seems huge. Save your ammo. I'll take care of it. So? What do you see? Complementary products, stabilizers, reagents, noble materials. Vastly superior to what they saw in the bedroom. This is it, Amicia. Good. Good. Amicia, these notes are handwritten by your mother. Tried a new transformation, but the elixir is incomplete. The torture to carrier disappears, leaving my son in the darkness of the macula. She was on the right track, Amicia. What we're looking for is definitely here somewhere. But where? What does it look like? Another fresco. A child in the arms of its mother. But these marks on its torso, Lucas. The prima macula. But this fresco is at least eight centuries old. And yet this has happened before. But how many times... Who knows? Sanguineus itenera. The voyage of the blood. The macula travels through history. It's already changed the world and we'll do so again. This. This box has a phoenix on it. The symbol of the great alchemical work. Demicia, I think we've found it. Open it. All right. Okay, wait a moment. I'm going to eat some things here. You can see that I like it. I like it. Lucas. Look. Advanced crystallization. Blue-green edge. Substance clear. ¿Aquí está? ¿Qué? Lucas. Soy una fracuera. Increíble. ¡Suscríbela! ¿Qué es lo que es? La cura para Hugo. Ella estaba haciendo progresos. Pero no tenía tiempo para terminarlo. ¿Pero decir? ¿La misma cura que... Sí. Sin el libro. Es increíble que pudiera conseguirlo así. Una madre bastante inteligente. Una madre bastante inteligente. Pero el libro y mi preparación, creo... Creo que podría ser capaz de terminarlo. Seguís a un buen comienzo. ¿Majester? ¿Por qué no me dijo? Lo entendía. Lo entendía. ¡Ah! Yo los contendré. ¿Por qué no? Lucas, we have to get a move on. I'm reading. La madre stopped at the sun door. She found the torch, but she didn't know how to light it. It doesn't make sense. They're symbols. It's the wish of the heart. The hands express. Calm on yourself. Let's see. Lucas, this mechanism... It's the same as the one at the Chateau d'Envranche. If you ask me, it's not a coincidence. Vale, ¿qué tenemos que hacer? ¿Pero las cortinas se pueden quemar? Vale. He tenido que parar y de... Lo que me había dicho Lucas, y era que cogiera los botes de aquí. I don't know which ones are which. Find the one that really stinks. Everything stinks. I'm not sure my nose will be able to tell the difference. What's that? No idea. It doesn't smell of anything. Oh, oh, Lord. That is absolute... Lucas, I found it. Perfect. Reagir me. They're coming back. They're regrouping. I don't like that noise. Keep going. We're nearly there. I'm coming. ¿Cómo se tiran las ratas, tú? Put it there right. Let's awaken this phoenix. Gently. Stop shaking. There's no time to waste any of it. They're coming back. The fuck? Hostias. Lo estaba oyendo, digo. Uy. Lo estaba oyendo, pero... I don't know where they're going. Where are they going? Oh, no, they don't. Lucas, watch out. Go away. They're attacked. They know what's going on. But they won't change the course of history. Time to get back to work. Oh, Lucas. Don't do anything stupid. I know what I'm doing. I think so. At least... I didn't wait. There's no going back. Just be careful. So... Look at my chest. Se lo comen, eh. ...con the cover ball. What? You would run inside. Come on. Ah! Truth will flow out of the house. Come on. Campeon. Give me your purest alcohol. Voila. la puerta del sol, la flama del carrer Demesia, ¡me vuelve! ¡Muy bien! ¡Yukka! ¡No! ¡Tengo que lanzar la flama! ¡No sé lo que estás haciendo, pero hazlo! ¡Puedo guardarlos! ¡Ahhh! ¡Muy bien! ¡Lukas! ¡No sé por qué puedo guardarlos! ¡Estoy casi ahí! ¡Lukas, necesito que te acceder! ¡Eres mío! ¡Están vienen de todos lados! ¡Lo sé! ¡Puedo escuchar! ¡Lukas! ¡Lukas! ¡No tengo nada más! ¡Lukas! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Lukas! ¡Lo he hecho! ¡Y parece que... ...los saben! ¡Oh! ¡No dejáramos! ¡Pero por favor, después de ti! ¡¿Qué? ¡No solamente! ¡¿ америкuelas están libletas en este resbulo?! ¡¿Pero si has estado el hongo pero su поговорión? ¡¿Que vas?! Quiero intentar que pueda actualizar... ¡ ¡Lukas! ¡Lo hiciste! ¡Para que esto no te accederais! Yo estoy orgullo de ti, yo estoy orgullo de ti. Gracias, por lo menos sabemos ahora que si el Alexia se conecta con los ratos, eso significa que se conecta con el carrer. Sí, pero primero es primero, tenemos que salvar a Hugo. Es ellos. ¡Es ellos! Nuestro alchemista entrenador ha trabajado maravilloso. Tenemos el Alexia. Siempre sabía que estabas un buen amigo. Gracias. Vamos, vamos a ver a Hugo. Y el otro 10% lo dejaría en el frasco para ir por ahí, así de chulo, con las ratas. Hugo, ¿estás dormido? ¡Hey, mira! ¡Lo hicimos! ¡El Alexia! Lucas lo hizo. ¡Hugo! Puede ser un poco malo. No importa, bebálo en un golpe. Muy bien. Entonces, ¿estás ahora? Bueno, en cualquier caso, estarás pronto mejor. Señor, ¿verdad? No, nunca vamos a ver mamá de nuevo? Oh, Hugo, te dije. Ella... Ella no volverá. No. Y... No, no, por supuesto que no. Vamos a dormir ahora, ¿eh? Y mañana, cuando despertas, te sentirás mucho mejor. Te verás. Se puede volver malo, ¿eh? Pero, ¿por qué no le dicen lo que han descubierto? Que puede ser que la madre esté viva. No lo entiendo. Capítulo 13. Penitencia. Solo el penitente puede pasar. Amistia, Amistia, no lo creas. Roderick golpea a Arthur en el sling. Eso no es verdad. Estaba en frente de la línea. Estás solo rojo. Oh, ustedes dos están argumentando de nuevo. Oh, si no juegas con las reglas... ¿Vas a decirme? ¿Hugo? 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 ¡Hey! ¿Hugo? ¿Dónde estás, niño? ¡Hugo! ¡Hugo! Oh, no. El... ...消ó. ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Ja,iko! ¡Ja.... Ah! Dios. Oh. My head. Gently now. Gently. Don't. Stop. Go on. Hugo! Escúchame una cosa. ¿Qué es esto, loco? Me faltan cosas. ¿De qué va esto? Porque me han quitado todo lo demás. No entiendo nada. Y cuando no entiendo nada me pongo nervioso. ¿Es eso una ciudad? ¿Aquí? No entiendo nada. Un niño nunca se salga sin una razón. Abre la puerta. Voy a encontrarlo. Bien, pero tened cuidado. Un viento mal está en su camino, Amicia. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Amicia. Estuve esperando por ti. Ven conmigo. ¿Larentius? ¿Es realmente tú? ¿Dónde está Hugo? Hola. Hola. ¿Qué es que yo no puedo hacer? ¿Has ido a la frente? ¿De qué ha quedado? No sé. Lo hice todo lo que puedo para protegerle. even horrible things it is easy to spill blood but to love to protect I'm going to find him then go and pray there is still time that's him laurenting mother amicia come here yes mother your brothers here how is he if he's back it's because he's not very well but I did everything you hit the truth from him but his emotions amicia I want you let me see him he doesn't want to see you who are you talking to mommy I have to see him he doesn't need you anymore that's a lie joder la amicia parece como que estaba de segundo plato eh también te lo digo la sensación era como que estaba de segundo plato tú hugo are you all right no what's the matter why did you leave why didn't you tell me mommy was alive it was for your own good hugo that's not true you didn't want me to know don't say that are you so jealous 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 yes let go of me hugo no ¡No! Hugo... ¿Dónde estás? ¡Me ayuda! ¡Es él! ¡Hugo! ¡Déjame ir! Él está ahí. Gracias. ¡Déjame gritar! ¿Dónde está tu hermana? No lo sé. ¡Sí! Ella haría un buen buen bonus encima. ¡Rira cuando puedas! ¡Hugo! ¡Déjame ir! ¿Cómo estás? ¡Es él! ¡Hugo! ¡Déjame ir! ¡No! ¡Es ahí! ¡Oh, gracias! ¡Déjame gritar! ¿Dónde está tu hermana? ¡Ah! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Ah! ¡Amesia! ¡No! 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 ¡Hugo! ¡No! ¡Y gracias! ¡Nos quiero. ¡Déjame! ¡Déjame virle! Empezaste. No, no, no. Esto tiene que ser una pesadilla o algo. Esto no es normal, tío. No te mueves, estoy llegando. Fuera de camino, dejarme camino. ¿Qué estás haciendo aquí? No, no les veas mucho. ¡No le goz menos! ¡No! ¿Dónde está tu abuelita? ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos quién! ¡¿Qué mierda?! ¿Me voy para ella? ¡No! Claro, me jala la rata, tú. Lazos de sangre. Ya está terminado. ¿Puedo ir y ver a mi madre ahora? Solo el gran inquisitor puede decir. Pero, me dijeron. Mis palabras son de no importancia. Solo los de los gran Inquisitor. Pero estés seguro que eres muy precioso para él. Me asustaste. Tengo que encontrar a mi mamá. Mi cabeza... un ruido... ¡Shh! ¡Stop! Raciona la alarma. Cuatro noches por el tiempo que he estado en Episanguis. ¿Cuándo se termina? Próximo. La hora de llegar a la Conjuración. Pero pensad a Vitalis. Tu es un ruido no es nada más que él. Espera. ¿Qué es eso? Me ha pegado. No hay nada que reporte. No hay nada más. Vale, perfecto. Han detectado a Hugo. ¿Hola? Ah, es que hay otro tío ahí en las sombras. Ojo tú, que no la había visto. ¿Cómo tengo que hacerlo entonces? ¿Cuando el tío mire para allá o cómo está eso? A ver. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Ok. La sangre de los elegidos. Alguien viene. Medicus. Ella tiene el refinamiento de hoy. La calidad es excelente. Pero la masa de los elegidos. Los harvesteros están decimados por los ratos. Haz lo mejor. La vida del gran Inquisitor depende de la calidad del distillate. El cuerpo del gran Inquisitor está desagradable. ¡Claro! ¡Eso es suficiente ahora! ¡Estoy vuelvo! Pues mira, no hay mal que por bien no venga. Ya lo tenemos. ¿No? Lo que no sé es si vamos a tener a alguien aquí arriba. Lo que ha faltado. Lo que ha faltado. Lo que ha faltado. Hay que ir a la puerta. Tengo que estar aquí. Todos nos reuniremos después. El final de la cena. Va a ser bastante partida. ¿Cómo paso yo por aquí? Cuidado porque hay otro aquí también. Es un ruido. Creo que viene de ahí. Ahí está. Están seguros. A ver si puedo subir. Sin que me vean. ¿Qué? Bien hecho. No, pero me vio. Como Mary. Sí, pero ¿para dónde me tengo aquí? Sí. ¿Qué es eso? No, no, no. 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 Dios santo bendito. Lo que ha faltado, loco. ¡Eso es suficiente! ¡Ahora deseo ver a Vitalis ahora! El gran inquisitor es muy ocupado. ¿Tienes ocupado? No, mejor… No quiero... ¡Los红 esascos! Yo represento el Bendigo. Monseñor, la misión del Gran Inquisitor es sagrada. ¿ ¡Oh no! ¡Immas insinuí! Magister, el texto claramente menciona la ascensión de un niño durante la gran plaga de Justinian. ¡Lo sabía! Los nobles romanos lo isolaron de los pueblos y se guardaron en el cielo. Puede ser un ancestro de Hugo de Rune. ¡Continua! ¡Están hablando de mí! ¿Ya decía yo? ¡No tiene sentido! 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 ¡Vamos a ver! Solo un espacio vazio... ¡Oh bueno! Ahora sí, irá para acá, coño. Beatriz de Rune's research texts are all coded, I give up, I have some good news. They finally moved her to the basement, so she's going to crack, without time. Mami. ¿Me estás vacilando? ¿Qué es eso? I have some good news. I finally moved her to the basement. So she's going to crack. About time. Mommy. Perfecto. Ok, por aquí. Perfecto. You see Amicia, I found mommy. She's in the basement, they said. I have to keep going down. ¿Dónde se supone que tengo que ir? Estaba estúpida. No puede ser. Bueno, mejor seguro que desculpe. A ver, entiendo que habrá que ir por aquí. Claro, por donde están los convite. El Archbishop ha llegado. Perfecto. Perfecto. Bring him in. Vitalis. Monseigneur Gautier, I trust your journey went well. Now spare me your niceties. We grow tired of your little game, Vitalis. A game, Archbishop? Can a game change the future of the world? Listen to yourself. You have completely lost your mind. And all this is... If I may. It's important. We have the blood of Hugo de Rune. Have you tested it? Yes. Alas, Monseigneur. The boy should have reached the first threshold already, but... It seems something in his blood has slowed the process. The macula is still in its original state. No matter. If the books are correct, my blood and his will be bound. When he reaches the next threshold, I shall reach it with him. Proceed. No matter. That's enough. You play with water. But allow me to tell you the truth. You are a vile heretic driven mad by power. You are... The Pope considers you a threat. Vitalis Benevent. You are... ...excommunicated. One can excaminate a man, Archbishop. Huh. But not a saint. Your inquisition is over. Meaning that a new era commences. One where puppets such as yourself will kneel and beg me to save them. He is with us. Very good. Go and see whether Beatrice Doreen has regained consciousness. He is scary, but I have to follow him. Why does she keep resisting like that? We have the same goal. We both fight the plague. Only our methods differ. The daughter is making the same error. Stupid. But the brother... He is unique. He might understand. Unique. I'm unique. 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 Unique, sir. So... You saw the Grand Inquisitor? Yes. The blood of the carrier flows through his veins. The conjuration will take place. Splendid. The end of the plague is nine. Indeed. But do not lower your God. Unique. Unique. The garden. The sky. I did not see the sky. Look at it. Congratulations on capturing the child. Hemos estado después de él por semanas, y luego se vuelve aquí simplemente pidiendo a ver a su madre. Parece que tiene un sentido de humor, que no estará manteniendo durante mucho tiempo. Tengo que ir a ver a su madre misma. ¿Qué va a hacer con ella? ¿Qué? Ah, olvidé. Vale, a ver cómo lo hacemos. No sé hasta dónde va a llegar. Justo hasta ahí, pues entonces hay que hacerlo cuando se vaya. Ahora. ¿Estás vacilando, tío? ¿Este tío aquí qué? Hey, algo se mueve, creo. Nada, me ha visto. No he venido para acá directamente mientras que esto hablaban. Así que... Yo creo que está bien, ¿no? Lo que no sé ahora... Sí, ese tío está allí. Uf, lo que ha faltado, loco. Ese es el gordaco, ¿eh? Espero que vaya para la derecha, como vaya para la izquierda me mata. Aparcado. Uf... Aparcado. Aparcado. Uf... Aparcado. Vale, entiendo que por ahí Se oyen los pasos Correr, ¿tú? ¿En serio? Me cago en la madre que los parió Están por todos lados, tú, loco Pero no completamente Sus brazos fueron cortadas y Se fueron cortadas por los ratos ¿Por qué por qué? Para incorporarlos a ese material Que encontramos en todos lados ¿Pero tengo que irme por aquí? ¿Eso es que usan a los muertos para construir sus muertos? Precisamente Y si no hacemos nada En el nivel que los muertos Se acumula Los muertos se reunirán juntos Para formar un muerto gigante Es solo un tema de tiempo Así que nos pregunto Que la ceremonia de la Conjuración de Vitalis En realidad va a tener lugar ¡Hey! Ahora que irse por el otro lado Quizás Apuesta a que esta gente es la que cría la rata allí Esta rata blanca ¿Por qué no puedo creerlo? 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 No puedo creerlo ¿Pero no puedo creerlo? Pero esta gente está muerta, loco. Me vacilas. Le están sacando la sangre. Esto es como lo de los vampiros, tú. Lo de Blair. Si ella ve a su hijo con un cero en su nariz, ella va a cooperar. Ví al señor Nicolás pasar. Esa mujer de Rune va a sufrir, diría. Ah, sube su derecho. Es una mujer educada, debería haber reunido a nuestro lado. Oh, no, es demasiado estúpida. Pero no es suficiente para nuestra tortura. No podemos salir. Ah, por favor. Al menos me dejarme morir ahí. No te gustarías ahí, creíme. Al menos aquí tu carcasa puede ser de valor a nuestros alchemistas. Pensad que te vas a escapar de aquí. Oh, chico. Oh, chico. Oh, chico. Hey, chico. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Shh, tengo que encontrar a mi mamá. El alchemista. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. No debes... Sorry, necesito ir. Adiós. Ok, pero es que me voy. ¿Sabes? Y si no se me escapa el señor. No debes. ¿Qué diablos está escuchando? No. ¿Pero qué te vas a hablar de esto? No. No te vas a hablar de esto. No. ¿Qué bisous? Nuestro torturador te cuidará de ti. A pronto tendrás tu voz de vuelta. Miren mis palabras. ¿Mami? Mami, Hugo. Pero... Amicia dijo que estabas muerto. Pero no eres. Amicia... Mi querida. Tienes que ir. Si te encuentran aquí. No, estoy trabajando con ti. Oh, Hugo. ¿Has tomado tu sangre? Oh, Dios mío. Ok, Hugo. Vamos juntos. Pero tienes que encontrar las claves. Deberían mantenerlos en la sala. Laos de sangre. ¿No? ¿Puedes hacerla allí? No. No. Entonces, por favor. No. 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 se pone de espalda. Que eso no lo tiene sentido. ¿Para qué será eso? Estoy todos miedo de las ratas, si solo puedo liberarlas, ¡sí! ¡Eso es para los cagos! ¡Vamos! ¡Eso es para los cagos! ¡Eso es para los cagos! ¡Eso es para los cagos! ¡No tenemos que ir! ¡Mirad! 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 Es posible que esto también de atrás haya que... Voy a bajar. A ver... Lo que primero hemos hecho ha sido... liberarlas para que se fueran los otros. tijeras... No... Me voy... No, ya está. Tengo que volver... Tengo que mover a las ratas... Tengo que mover a las ratas... ¿No? ¿O qué? ¿Qué tengo que hacer? Es que no lo entiendo. ¿Meterlas todas ahí o qué? Tengo que moverlo... Tengo que mover... Tengo que darse noacjęzo... Tengo que mover el cagado... Tengo que mover... Vale, para llegar aquello, ¿no? Entiendo Que es donde está la llave Ok Vaya lo que me faltaba tú Ahora que no veo Entiendo que ahora me puedo ir por aquí No, por donde la llave Ah, para la madre Loco, vale No la había captado No, para sacar a la madre Pero esto no vale Tengo que hacer algo, vale, ya entiendo Lo pille, lo pille Lo pille Tengo que Darles para acá, espero No sé, ya veremos No sé si va a llegar a atorcer tanto Me da que puede ser que no Ah, pues sí, sí que puede Ahí está Tengo que sacarlas de aquí No lo entiendo A ver si puedo pasar con estas dos luces para allá, para la derecha Pero lo veo un poco ajustado, la verdad Sinceramente A ver Ah, pues sí Sí que pasa, sí Vale, vale, vale Qué espectacular tú No sé ¿Qué dice? Dice... ... que quiere que me acompañe. El primer tránsito. Tomi... ... estoy preocupada. Nunca llegaremos de aquí. No tenemos una opción. Si estoy con ti... ... la voz... ... ¿Estás listo para responder? Hugo... ¿Puedes escuchar eso? Sí... ... ellos tienen... ... la misma voz... ... la que... ... mi cabeza se suena. No intentes ignorarlo... ...lo completamente. No te preocupes. Sí... ... todo está bien. Ahora... ... vas a decirles de que se muevan... ... para que podamos salir. Mi cabeza está desapareciendo. Es fue la macula. Bien hecho. ¿Vas ver? Los screams... ... deberían haber dejado los ratos en los prisioneros de nuevo. Vamos... ... encontrar este documento... ... y salir de aquí. A cartón. Vamos a dejarlo. Use los ratos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vosotros! ¡Interesos! ¡Oh, Hugo! No es un juego. Este poder es peligroso... ... tienes que controlar a ti. Sí, madre. Así que... ... ¿Eso es el problema? No seas enfermo, Hugo. Es... ...-Es un doble. ¡Un doble! Un doble... Ah... Quizás voy a pasar... ... Por aquí no creo, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Está cerrado! ¡Vamos a seguir mirando! ¿Qué diablos están haciendo aquí? ¿Qué diablos ha sucedido? ¿Qué diablos ha sucedido? ¿Me voy por aquí? ¡Los vuelvo! Solo hasta que podamos pasar. No lo más lo haré. ¡Voy a probar! Pero, ¡estos bien, aquí no lo podamos salir! ¡Era un lugar! No hay curiosidad. No hay curiosidad. No hay curiosidad. No hay curiosidad. ¿Quieres traer esto? Lo que necesitamos ahora es perder uno de estos cagos. Cuidado. ¡No! ¡Auuuhh! A ver, quizá pasándola, vale. Puede ser que sea aquí mejor. Tengo que andar de culo, no te creas tú que es cómoda la cosa. ¿Cómodo no es? Mami, ¿por qué sé cómo hacer esto? Es... es el sangre que decide. Es complicado de explicar. Es complicado de explicar. No, te explicaré después. Tenemos un argumento, mami. Está bien, mi querida. Vamos a salir de aquí, ¿eh? Oh, Dios mío. Entonces, Beatrice. Estás reunido con tu hijo de la última vez. Sé lo que has hecho con él. Tu has tomado lo que querías, ahora dejadlo. Oh, me insultas, madame de Rune. Tu hijo es el cariador natural de la macula. Y aún no ha terminado con él. Lo que significa que tampoco lo tengo. Pero esto sabes. Vitalis, déjame terminar esto. Nicolás. Una vez no lo entienden. Te sientes como yo lo entiendo. ¿Te sientes como yo? ¿No te sientes, chico? Estamos es Basically, tenemos una sangre por ahora. ¿Qué piensas, Hugo? Bueno, tu familia se crea más grande, ¿eh? Te pregunto. Te prometo que te ayudara, pero permito a mi hijo de ir. Su destino no es estar en la ruina. Su destino es estar aquí, en mi lado. Tú eres un monstruo. Un monstruo. Madame, tú aún no tienes que ver cómo. Kill her. Hugo, el rat, es el único camino. No, 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 no. ¿Qué te parece, eh? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Para la vida! ¡Para la vida! ¡No! ¡No siento... ¡Hay un recompensa para él quien la mató! ¡Sé fuerte! ¡La prima macula! ¡Está reaccionando! ¡Para continuar! ¡Hace de torturarlo! ¡Te diré todo lo que quieras saber! ¡Es demasiado tarde! ¡Vamos! ¡El niño está despejando! ¡Sí! ¡Dividele! ¡El trastorno te espera! ¡Para el otro lado! ¡No, Hugo! ¡No le escuchas! ¡Venme! ¡Estoy listo para morir! ¡Mi hijo! ¡No olvides quién eres! ¡Esto es suficiente! ¡Hugo! ¡Dale algo! ¡Hugo! ¿Me escuchas? ¡No! 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 Tienes dos que necesito, ¿no? Venga, conci幫aje. Ahora, un día más. ¿Qué estás haciendo aquí? Hugo deb challengingla... Eh, ya tenemos bastantes. ¿Qué momento? Vale. ¿Tengo algo que hacer aquí? No tengo nada para hacer. Tenemos bastantes flores cogidas. Nos quedan de momento seis. No sé, ya veremos. No creo que lo coja todo claro. Eh, vale. ¿Dónde nos vamos? Que no sé si tengo que irme para abajo o para arriba. Igualmente por aquí hay cosas. Oh, Lucas spent the night here again. Oh, really? And what if... What if, what if, what if you stopped living like an animal? Oh. Um. Hello, Amicia. Hey. Sorry, am I interrupting? Uh, no. Arthur was just saying he wants to leave. Again. Oh, come on. I want us to stay alive. That's all. Like we've always done. Listen. It'll be dark soon and we have to light the fires. Can you help me, Arthur? Go on. Try not to annoy the hell out of her. Why would I do that? Because you're a pain in the ass. That's why. Oh, Lucas needs help with his chest. Yeah, right. He just wants to see me. That's all. All right. Ready when you are, Amicia. Vale. Come on, let's get the braziers in place. Starting with... That one. Yes, I know. We've been doing the same routine for weeks, Amicia. I'm sorry. It just helps me sleep better knowing the pit is secure at night. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I've lost my enemies. Oh, my God. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Are you going to move or what? You're supposed to move. Vale, ¿qué más? Te enciendo aquel por si acaso. Ahí está. ¿No baja? Todo lo que encienda, lo enciendo desde aquí arriba. Ojo. ¿Pero es que para qué lo movemos? No lo entiendo. No lo pide. No lo pide. No llego a pillarlo, hijo. Ahí está. Mueve el primer bracero. ¿Pero esto para qué? ¿Estás bien? Eso es todo. ¿Está bien todo, Roderick? Todo está bien. Esto maldita cosa va a funcionar. ¡Ey, calma. Si rompes todo... Ah, y ahí estás. Ahora los brazos se quedan. El método Roderick. Rápido, pero efectivo. ¡Tú lo intentes! Yo intento. No tengo muy claro De todas maneras Había algo por aquí para coger Vamos a ver si lo podemos coger Esto también Tenemos que terminar las brasieras Sí, sí, no lo he olvidado Escúchame, lo podíamos ver tú Llámame loca Mira hacia el otro Brasil, cuando ya está listo Roderick, no hay problema. Ya ha sido un mes. Vamos... Vamos a preparar la pinta para la noche. Bien. Arthur quiere ti mismo, ¿no? Justo, ¿sabes? Querida Amicia, permiten esta brigada de la frontera robar tu corazón. ¡Va a un baño! ¡Va a un baño! ¡Qué hermoso un minstrel que te hagas! Vamos, y asegúrate que el brazo está en la cima. Nadie va a poder subir fuera de ese piso. El sistema está aquí por una razón. El sistema no va a parar los soldados. Arthur, Meli está cansada de correr. Meli y yo no somos personas como tú. Pero quizás Meli no es como tú. Bien, entiendo. Los braceros están pegados al bordo. Llega a la muralla y coloca el último bracero al lado de la fosa. El último bracero al lado de la fosa. Ah, aquello. ¿Pero esto por qué? ¿Pero esto por qué? ¿Pero esto por qué? ¿Hay ola... ... porque ahí está? ¿Pero? ¡Tú proprio? ¡Miscia! ¡Arred! ¡Vá dentro! ¿Cómo se puede ver el descanso? ¡Que nunca ha sucedido antes! ¡Pero! ¡Miscia! ¡Podemos ver mucho! ¡Hor Private! ¡Jugúbete! ¡El ladrón en la red red. Si lo pudimos llegar, podremos Miair. ¡Otrenos a la torre! ¡Pero! ¡Pero a la parte de ti! ¡Suscríbete al lado de mi lado! Equipo, amithia y salgaremos ya no necesita un taller para mejorar su equipo Ostras, pues no estaría mal ¿Y eso? La onda ya no hace ningún ruido Voy a darle a este Vale, pero... Entonces si yo esto lo entiendo, ¿qué pasa? Igualmente, ¿no? Podrían apagarla igual que la han apagado antes Vale, me lo traigo para acá Lo que pasa es que hemos hecho Como se suele decir, el viaje de Dorlinos-Torrea-Madrid Lo que acabamos de hacer con antes con los fuegos no vale pana Porque ahora tengo que volver a... No lo entiendo, ¿para qué ha servido eso? Este trozo no lo he entendido No, 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 rápido No, no, sí no es así No es bien, esto no es bueno. Tremos que llegar a la caza en la red de la área o la voy a morir aquí. Amicia, me voy a tener un brazier tu camino. Voy a acuerdar. Bien, estoy en cuenta de ti. Uno de ellos. Hay un brazier aquí, take cover. i'll get you to the ladder come on you faced worse before hang in there i'll move the other one to you please hurry amesia you won't walk the branch don't worry i'll get you out of there one by one one by one vale good lord i thought we'd never make it you all right thanks it's up to you now so brazier on your side i'll get you out of there how are you doing all right i prefer being here than down there what the hell is going on amicia they've tried to get in before but never like that how come how do i know but it was almost like they were attacking oh come on they're rats not the english army but they know what they're doing i've only seen this once before at home leave it to me i'm a bit worried about this i can't go any faster no 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 ¿Qué quieren que haga? ¿Qué hago yo aquí? No lo veo. ¿Qué quieren que tire? ¿Un chisme de esos? ¿O qué? Lo que no entiendo es por qué no ha subido por aquella escalera. Es porque se ha venido por aquí o algo. Ha atravesado por ahí en medio, ¿no? Quizás. Puede ser que sea por eso. Puede ser que sea por eso. Y ahora lo que tenía que haberme lo traído es para acá. Ahí está. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí lo lleva. No, vámonos. Lo voy a dar a la cima de los nuevos. No, espero que ellos están bien, si los de los ratos se ven quienes... No. Tengo que salir de aquí. Pero, el castellano se hizo resistir. Lucas, nunca hubo tantos antes. Esto no es una infestación simple. ¿Qué diablos es entonces? ¡Vamos! Y haz lo que tiene que ser hecho. ¡Hugo! ¡Vamos! ¡Hugo! 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 ¿Qué han hecho con él? Los ratos... Él... Él fue... Él puede controlarlos. Ahí está. ¿Dónde va? No hay nada. El castellano fue diseñado por este tipo de situación. Tu castellano se cae. Los ratos están pasando por las defensas como un hombre. Escucha, tengo que hablar con Hugo. Puedo... ¡Hugo! ¡Ah! 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 ¿¡Ah! Hugo, es mío, Amicia, tu hija. Usted a la hija, hijo. Tal vez que Vitales te mantendrá en su lado. Hugo, no. Vámon, hijo. Ella no significa nada a ti ahora. Estoy buscando a ti en todo lugar. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¡Cross the damn threshold, Carrier! ¡No te escuchas, Hugo! ¡Claro! Ahora te las de tus ratos a la vez. ¡No te atras, chico! ¡Como! ¡Hijo se levantó porque te lo perdió. Gracias a él, Vitales será el único Carrier de la Macula. ¿Qué? ¡No! ¡Hugo es el único Carrier! ¿Qué? La sangre ahora flota a través de las venas del gran Inquisitor. ¡Oh, no, no! ¡Mirá! ¡Oh, Dios mío! ¡Habamos a ese maldito! ¡Eso se lo tendría que haber cargado! ¡Arthur, asegúrate de que está muerto! ¡Tengo que... ¡Tengo que hablar con Hugo! ¡Vale, voy a cuidar de él! ¡Hugo? ¡Hugo! ¡Tengo que hablar con ti! ¡No te puede hurtar más, Hugo! ¡Mirá! ¡Hugo! ¡Buenรaware ¡Buenรaware! ¡Buen as evenas! ¡Vale! ¡No te mueves! ¡Buen as evenas! ¡Hugo, ven aquí! ¡No! ¡Hugo, ¡No te lleves a escuptar! ¡No te lleves a... ¡Aras, ¡por par puedo! ¡No te lleves a mi! ¡No te lleves a mi! No. No. You did it. Anissa. You passed. No. Arna! No puedes hacer nada más. ¡Ahí estás! ¡Nos tenemos que... nos tenemos que salir de aquí, Amicia! Mi bleda está aún caliente y será que pronto se descubrirás. ¡Puede un minuto! ¡No! ¡Están lo... ¡Están los precios de fuego! ¡No! Pero ellos están miedo del fuego. Entonces, vamos a ponerlos, necesitamos a esos ratos. No puedes seguir corriendo por siempre. ¿Qué te puede hacer? Bueno, vamos a jugar. Vamos a jugar con igual forma. ¡No! ¡Bienes! ¡Bienes! No, loco, pero tienes que ir super mal y no te quemas, pregunto, pregunto, no te quemas, amigo, pregunto, no te quemas, pregunto, no te quemas, pregunto, no te quemas, amigo, adiós, vamos, que no se quemaba, tío, Arthur, no, 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 Arthur, voy a matarlos, les voy a separarlos, Meli, yo... ¡Claro, es que a ella ahora quien le devuelve a su hermano! ¡Obran su panera! ¡Meli, nunca lo haces! Es que la otra no quiere perder a su hermano, pero ella tampoco. No sé lo que estás diciendo. Yo sé que estamos matando, uno por uno. Lleguen a mi hermano, tu padre, tu. No hay nada más, ¡no hay nada! Ella está correcta. Piscia, esto es locura. No hay cinco de nosotros, contra... contra un hombre. Creo que hay mucho más de nosotros ahora. ¿Has...? ¿Has pasado el tránsito? Sí, creo que así. Hugo, ¿qué quieres hacer? Quiero salvar mamá. Eso cambia muchas cosas. Incluso si nos mató, ¿qué tenemos que perder? Nos? Nada. Pero Vitalis. Ahora podemos evitarlo. Entonces, vamos a ir. A la muerte. Joder, es que da lástima, claro. Ahora es que ella perdió a su hermano. A la muerte. La otra no quiere perder a su hermano, pero... Y ella... Claro, nosotros empatizamos con el protagonista, pero... ¿Y el otro chaval? Son hermanos también y han muerto. Coronación. La muerte. En la muerte. El otro chaval. El otro chaval... El otro chaval. El otro chaval. El otro chaval. Cuando la madre... Más allá. El otro chaval. No, claro, es que... Pero, ¿no podemos ayudarla? Por eso estamos aquí. Para ayudarla a obtener la reventa. Y para mantenerla vivo. Tenemos a los niños y a los ratos. ¡Nos somos invencibles! Roderick, él es cinco años. No debería de morir, claro. Y el padre de la otra, sí, debería de morir. ¿Por qué? ¿Por qué ha salido menos en el juego? Meli, calmate. Esos ratos me han bloqueado la entrada más segura. No querían hacerlo, Meli. No tenemos una opción. Tenemos que probar la gran puerta. Pero mirad. ¿Y él espera? Si está conmigo. No, ella es solo... ...pantada conmigo. Pero, dame un poco de tiempo. Y encima de todo, un médico. Que por lo menos encima de todo es que... ...silbe para algo. En realidad, Joel... ...para lo único que sirvió era para matar. ¿Por qué ha salido? En vez... ... ... ... ... ... ... ... ¡Millie! 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 Voy a ayudarlos. ¡Estoy aquí! Espero que lleguen. Ella conoce la ciudad. Le llevará a una danza. ¡Vamos! Tenemos que tomar adentro. ¡Aquí de él! ¡Vas a pagar! ¡Millie! 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 ¡Está bien! Las bellas. La catedral, Amicia. ¡Eso es donde Vitalis está! Y también significa que la madre es. En teoría ahora somos... ...la leche. Primero tenemos que encontrar los otros. ¡Eso es para ti! ¡Estás terminado! ¡Buen trabajo! No. 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 No está mal. No está mal. No, no está mal. El Kernaday no vea la conjuración cerca. Lo importante es que el grande Inquisitor salió de la cita. ¿Qué es esa chica? Es los ratos. Están aquí, detrás de nosotros. No están dando atención a mí. No están dando atención a mí. No van a salir por lo largo de la luz. ¿Y si hago esto? ¿Lo escuchaste? Voy a ver. Cuidado. ¿Puedes cuidarlo? Ven a mí. Voy a cuidarlo. ¡Puede de mí! ¡Esto es eso! Toma un profundo. ¡Alguien está ahí, rápido! Quítate el casco, quítate el casco. ¿Vamos a quitar el casco? Ahora. ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te creo, loco! ¡Amicia! ¡No! De verdad, uff! ¡Qué mal apuntado tiene esto, de verdad! De verdad, eh. Malo no lo siguiente, tú. Es horripilante, la manera que tiene apuntado. ¡No bor furnen. No temos ni idea, spiders. ¡Tengo由y! Noупos! ¡Ego! Es mejor. UnС Services, como. ...de aquí. Feche stato apuntado. Innovar. Tengo algo. Todavía seqle hasta las tramp清as. Te llega, los cuidolos de dios! ¡Nos t Claro, tendría que apagar primero esto. Intruder! El ghost está claro. Estoy justo detrás de ti. No quieren escucharme. Y me cago en la madre que lo parió tú. Ahí está. Y ahora me falta. Ahí está. Es uno más. Ya ha salido. Vamos por aquí a ver. Claro que primero tenemos que levantar aquí al amigo. Vamos a recoger todo esto. Y este de aquí. También. Vámonos. A nosotros no sé si nos hace algo ahora. No lo tengo muy claro yo. Por aquí así que ahí sí. Vale. ¿Qué más? Vale. Esto por aquí. ¿Eh? Ahí está. Lo de agarrar no lo lleva muy bien. Lo de agarrar. No puedo agarrar. No puedo agarrar. No puedo agarrar. No puedo agarrar. Ahí lo lleva. Antonio. Sus heridas las justas. Vámonos. No puedo agarrar. No puedo agarrar. Entiendo que las ratas no nos harán nada. ¿No? ¿No? Con el crío. Lo hará más. No, no me hagan nada. Eh... Así... Esto no tengo. Joder. Bueno, no pasa nada. El Tán ha mezclado la sangre del niño con su propio. Dos cerdos. No sé si es posible. Es inatural. Eso es lo que es. Vale. Tú le tiras a ese que lleva el castro. Y yo le reviento la cabeza acá. Vamos. Espero que yo estés fuerte como eso. Me espectacular. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No tengo que abrir esto. No lo veo ni nada. He muerto ya, ¿eh? Es fuerte el cojones, ¿eh? Parece Conan. Parece Conan el loco, tú. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Mal! ¡Mierda! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Eso parece que hay una persona, ¿verdad? ¡Hay alguien aquí! No me jodas. No me jodas. ¡Hostias! Vale, 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 corre, 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 corre. Vale. Ahora sí. ¡Vamos! ¿Qué? ¡Ahí la llena! ¡Loco! ¡Vamos! Amicia, estás vivo. Escucha, Vitalis está en la catedral. Todo está bien, pero todo el batallón está llegando a nuestro camino. Necesitas salir de aquí. Toma las paredes. La casa tiene un exito de la otra parte. Ehm, la que está en fuego. No podemos volver. Venga, nos encontramos en la otra parte. Cuidado. Venga, la casa. Entiendo. Entiendo que no nos hacen nada. Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos. Lagarto, lagarto. A ver si me puedo coger todo esto que había por aquí Ahora me pueden decir Ah, sí Ahora que me has encendido eso Pues voy a por ti Vámonos Mierda, he hecho uno más de eso Vamos Vamos por aquí Podría apagar un montón de cosas, eh Realmente lo digo ¿Están poniendo nerviosos? Me he hecho tantos dos, eh Buah, ese pibe partido de cuello No me acostumbro, eh No me acostumbro Como le cruja el cuello, tú Pedraza ¿Cómo vas del pedrolo, tú? Hay otro más por aquí Encantado Se mueve para vosotros Vale, ¿diste, para? ¡Estamos en el camino correcto! ¡Ahí, el pedrolo! Es el único camino a la catedral La cadena Tú, no deberías ¿Por qué? Este lugar, lo sé demasiado bien ¿Qué es el pedrolo? ¿Por dónde tengo que subirse ahí? O sea, puedo entrar ¿Hay qué hay? Esto no lo había visto yo nunca Este alivio No No Lo sabía Roderick, ¿qué está pasando? ¿Dónde vas? ¡Vamos! No puede ser ¿Qué es su casa? Era un herrero, tío Eso tiene una puerta Vale 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 La cadena Roderick Si nos empiezan a la puerta Carles nos dará Hucco estará protegido detrás ¡Hola! Leave it, Amicia ¿Qué estás haciendo? Vámonos con tu hermanos ¡Vamos! ¡Estoy empiezando! Roderick, déjame a la ayuda ¡Estoy bien! Si quieres a la ayuda ¡Puede un cuidado para los guardias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, hagámoslo! ¡Hola, Roderick! ¡No te preocupes conmigo, niño! ¡No te preocupes conmigo, niño! ¡No te preocupes conmigo! ¡No te preocupes conmigo! ¡No te preocupes! ¡Shallat! A ver si no me matan ahora La primera, tú Aquellos personajes Creo que no hay que matarlos Básicamente porque creo que Que vuelven a salir más Joder A ver si no me matan No a ver si no me matan ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, a ver si no me matan ¡Mira! ¡Mira! Amicia, me hit him No me lo creo No me lo creo, loco Vienen, vienen más Aquellas de allí le puedo tirar Pero ya te digo Bueno, me van a aparecer mal los cabrones Toma, tú no te vas a escapar Uy Bueno, me he cargado a otro Hugo, Hugo No, me he cargado a otro No, me he cargado a otro No, me he cargado, me he cargado a otro Una sola persona muere en 7 o 8 Lo cual lo veo un poco ridículo Pero bueno Se supone que lo están haciendo por un bien mayor No solo por el crío Sino por acabar con un otro I can't believe it This can't be happening Melly, please No Those bastards have to pay I'll make them pay Our priority is to stay alive And stay together That's why Roderick and Arthur Sacrificed themselves Just leave me alone She's right, Melly Roderick He's gone, Hugo He's resting now I can't take any more of these bloody rats These bastards But they're going to get us too Oh, really? Vamos, chaval Haz tu mafia Ahí la llevas Vámonos 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 Hugo Tell me you're going to help us kill those bastards Melly We've got no chance without your brother, Amicia You get that, right? I will help you And you're going to help us save mommy You've got yourself a deal Eh... Está la cosa chunga, eh Me parece que era Vale Vale ¿Sí? Lo siento, socio Es lo que hay, amigo No sé, pues Son ratitas Un mogollón de cosas para craftear por aquí, eh Mira, aquí hay algo más nuevo A ver Esto Me lo podría hacer también Lo que está claro es que no sé si me he dejado cosas por ahí Porque Al final Me quedan Me quedan cosas por hacer En fin ¿Vara? 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 ¡Vara de ahí? ¡Para ahí! ¡Vara ahí! Fue alert Music ¡Para atrás! ¡Es tan Gardita pero no sé si me entienden! ¡Anadita! ¡Amicia! Venga, otro fuera Ahora, los arqueros aquellos que me están tocando La moral Ahí lo llevas No te ves tan malo después de estar comido por un ratón, ¿eh? Vale, por aquí ¿Qué tenemos aquí? Dame esto Y esto por aquí Y esto nada Pues vale, me quedan cinco de estos Y ahora vamos La luz está desbloqueando Que no sé si me matarían en teoría, sinceramente ¿Puedo hacer esto? No Creo que va a ser mejor aquí A ver esto aquí Vale Estamos aquí Vitalis Amicia, él va a hacer algo muy malo Puedo sentirlo ¿Bal? ¿Como qué? Disculpe, pero Lo que sea que está pasando Estamos aquí para matarlo, ¿verdad? Estamos llegando ya al final Él va a empezar Vamos, Hugo La mamá está en el final Esto parece de Francia, tío La Notre Dame Lucas, Melly Quédate donde estás Así que, oigo que algunos niños están pidiendo el culo ¡Varás a morir si te vayas! Eso no importa Amicia Son todos los ratos abajo Así que diga que ellos vayan a salir ¡Vámonos! 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 Vamos, ratita Ojito con lo que viene por ahí Pues ya estaría, ¿no? ¿O qué? El rollo es... ¿Me matan a mí ahora? No, vale Ok No lo sabía Some family Melly Help me No one else must get in This will get you nowhere You don't want to understand, Beatrice No, no parece Notre Dame ¡Muy! My child Hugo Amicia Mother ¿Vitalis hizo esto? He sacrificado a ellos ¡He ha pasado el tránsito! ¡Va, ¡get out of here! Oh, por la pena Por la pena Hugo ¿Estás listo? Sí Los ratos están aquí Entonces, vamos Quédate cerca de mí ¡Vamos también! ¡Vamos, Vitale! ¡Esta es tu última chance! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tu poder! ¡Tienes que ser cuidado! ¡Estoy bien! ¡No te preocupes! ¡Ese es un hombre muy hermoso! ¡Todo malo que se ha olvidado! ¡Quién le enseñó todo lo que sabe! ¡Cantando! ¡Esta es la vieja vieja! ¡Nosotros vamos a matar a ti! ¡Esta es tu última chance! ¡Esta es tu última chance! ¡Esta es tu última chance! ¡Que locura! ¡Esta es tu última chance! ¡Esta es tu última chance! ¡Esta es tu última chance! ¡Esta es suficiente, Vitale! ¡Esta es tu última chance! ¡Suscríbete y nos devorsan nuestras mamás! ¡Esta es tu última chance! O qué exactamente! ¡Esta es tu última chance! ¡Ahí aún tengo cosas para enseñar todo el Carrier! ¡Esta es tu familia! ¡Esta es tan esforzante! ¡Gracias! ¡Gracias por tu sabio! rata blanca este hola Lucas, Meli, quedate ahí no, puedo ayudarte, puedo es nuestro sangre, Meli, ¿vale? destruyela no tengo para pagar nada más que tres ojito 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 bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿vamos o qué? ah, claro, tengo que apagar esto vale, perfecto no, no, loco ala, loco chaval, qué poder tengo, flipas flipas, loco ¡mami! ¡Hugo! Amicia no debe abusar su poder vamos a sacarte de ahí ¡Eso es la garota! Hugo, lo sentes también, ¿no? pero te atrasa ¿sale? el verdadero poder ¡en el poder! eres un flipado como yo Hugo ¡URROR! ¡URROR! ¡ES SORBAR! ¡UNITIVE! ¡ES SORBAR! uuuh, que miedo loco ¡ES SORBAR! Mierda, la rata Flavkan. Venga, ahora. ¡No la rata! ¡Ven a mi carnet! ¡No, no es imposible! ¡Ven a mí, ven a comer! ¡Ven a morir! 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 ¡Uy, qué miedo me dan tus ratitas! ¡Ah! Vale, vale, muy mala ¡Otra vez! ¡Ya vamos! ¡Dale! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos a mí! ¡Dale! ¡Dale! ¡En la jeta! ¡Esto es tu último afronta! ¡Sacrificé mi sangre para ser el cruzado de todos los humanos! ¡No puedes matar a esa mujer! ¡Hostias! ¡Vamos con la última! A ver si me la puedo hacer ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, loco! ¡Venga, loco! ¡Dale! ¡Dale caña ahí! ¡Está valido! ¡Venga, jodido! ¡Vaya, loco! ¡Ya soy la arma de los humanos! ¡La이스 de la luz! ¡Vamos! ¡Venga, la última, loco! ¡Xis! ¡No! ¡No! ¿Qué coño pasa? ¿No lo he hecho lo suficientemente rápido o qué? Nada, tú. Vamos, 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 Hugo, vamos, vamos. Lento va, ¿no? Ahora sí. Que te den. RENKIN CANTINBALO ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Calméjate! ¡Está terminado! ¡Qué pena! ¿Por qué se rió el tío al final? ¿Por qué se queda así mirando? ¿Sabe algo que nosotros no sabemos? Quizás la segunda parte. El uno para el otro. Capítulo final. Y lo ponen después de las letras, ¿sabes? Para fastidiar más. Tres días después. ¡Qué maravilla de juego! ¡Qué locura! ¡Vamos! ¿Tienes todo? Sí, eso es lo que Lucas ha pedido. ¿La mamá va a ser mejor con esto? Sí, ella va a estar bien, Hugo. La mamá es difícil, ¿no? Justo como tú. ¡Eso es cierto! No puedo esperar para encontrar un nuevo castillo. Bueno, tienes el gusto de un rey ahora. Vamos a ver lo que podemos hacer. Tenemos que dejar la región de nuevo. ¿Qué mensaje, loco? ¿Qué me estás con, Tainer? Qué locura, tío. ¿Cómo se ve? ¿Qué locura, tío? ¿Cómo se ve? ¿Qué locura, tío? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Sí, el nesto está todavía ahí, pero es limpio. No puedo creer que los ratos se van por bien. Vamos a esperar que lo se ve. ¡Oh, Messia, mira! ¿Han? ¿Quieres probar tu mano en la disparación? No yo. Mi hermana es muy buena, ¿verdad, Messia? Bien, vamos a ir. ¡Buen, bien! Todo es simple. Tienes seis estrellas y seis disparos posibles. Tienes que disparar con lo que sea posible. ¿Estás listo? ¡Está listo! ¡Vamos, Messia! ¡Sí! ¡Guau! ¿Qué? ¿A qué le tira la puñetera gallina? ¡Ja, ja, ja! Hey, hey, ¿sabes cómo hacerlo? ¿Quieres una apple? Y todo respeto. Sí, señor, bien hecho. La apple es para ti, Hugo. Eres mi mayor aportador. Estaba hungry. Como siempre. Hey, hoy estamos celebrando el tercer día sin ratos. Hay un pequeño barrio en la calle. ¡Vamos a ver! ¿Un barrio? ¿Un real barrio? Nunca he visto un barrio antes. Hugo, Lucas está esperando por nosotros. Deberíamos regresar. Pero es cierto. ¡Vamos! Hugo, podemos rebuildar la ciudad. Pero no podemos quedar largo. Hay noches vacías. Si la bite nos dejara en paz, la gente volverá a ver en el momento. Hey, mira. Oh, ese es el joven. Oh, no. No, 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 no puedes venir. Pero, ¿por qué? Porque no puedes. Eso es por eso. Hey, ¿hay un problema? Mira, el problema es que un niño y su hija se quieren ir aquí. Por importantes personas. Pero, bueno, no queremos ningún problema aquí. ¿Entiendes? Lo puedo ver muy bien. Hugo, tenemos que ir. Pero si ya no hay nadie. Pero si ya no hay nadie que pueda buscarlos. Qué nivel de detalle, tú. Qué nivel de detalle, loco. Qué nivelazo. Y estamos hablando de un juego de cuatro años. Y la primera vez que llegue a la caja ganará 20 apelos. ¿20 apelos? Pero nunca me ganarás. ¿Verdad, Slug? Pero tú lo verás. Oh, ¿sí? Nunca me ganarás, Slug? Entonces, en tres. Uno, dos, tres. Hey. Hey, tramposín. Mirad la música. Estoy justo detrás de ti. No puedes mirarme. Qué violín, loco. Me pone los putos pelos de punto. Bueno, bien, bien, bien. Tú ganaste. ¡Sí! ¡20 apelos! Hemos hecho, Lucas. Pero tienes todo. El St. John, el voto, el corazón, todo. Vamos. Bien. Amicia. ¿Sí? ¿Por qué me miran así? Me lo miran así. Me lo miran así mismo. Y luego me dejó. Porque no me gusta más. Hugo, ella... Ella tenía otras cosas que hacer. Eso no es verdad. Pero no importa. ¡Rá! ¿Es ella va a dormir mucho más tiempo? Ella tiene que recuperar su fuerza. Ella tiene que recuperar su fuerza. Ella me va a dormir. ¡Oh! ¡Tienes una calumnia! No pasan todos los días Un Uncharted Un Tomb Raider Bien hecho, como los tres últimos Un The Last of Us Con estas historias Una Playtale Son juegos que tienen una historiaza aquí Son juegos que te dejan pensando Que es que hay gente que hace unos juegazos Con unos detalles increíbles Con un cariño alucinante En fin Aquí se acaba A Playtale Innocence Espero que hayáis disfrutado Espero que os haya gustado Pasar este buen rato Conmigo Ya sabéis que el que no vea el juego Bueno, ya a esta altura ya lo habréis visto Pero bueno, siempre se puede cortar Y seguir otro día, lo digo porque son juegos muy largos Y nada Ponedme en comentarios lo que os parezca Seguidamente subiré a Playtale Rekin La segunda parte Que tiene sorpresa Para los que hayan visto este juego primero Y no sepan De la segunda parte O que no la hayan visto Nunca o no sepan nada La sorpresa En la segunda parte nos veremos Sin más gente Aquí se termina Podéis pegar ese pedazo de like Para apoyar al canal Suscribirse para más contenido Y para ver la segunda parte Si os ha gustado esta Y muchas gracias por haberla disfrutado Conmigo Un saludo Hasta luego Da penita terminarlo ¡Gracias! ¡Gracias!